¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, segunda partida del día de hoy, última de la jornada 11. Yo soy Romeo, él es Foxtrot, ya los conocen, como siempre, el duodinámico. Y el día de hoy vamos a tener en el análisis a el buen Royce. Vamos rápido contigo, Royce, para ver cuáles son tus pensamientos sobre esta partida. Es que es una partida que se está como sembrando en la duda. De hecho, llega un punto en el que Existence tiene que sí o sí ganar, dependiendo de la partida pasada, donde tenía que haber un empate para que favoreciera a Existence. No lo hubo, Synergy se sobrepuso muy dominante en ambos mapas, jugó mucho mejor que Timbers. Y en esta circunstancia, ahora sí, Existence está obligado a sacar los tres puntos de esta partida, donde no tiene rival sencillo y no se van a dejar como pista de tartán. La verdad es que Ateris va a poner muchas piedras en su camino y no se va a dejar. Aparte que Ateris tiene que seguir asegurando puntos para posicionarse en zona de play-offs. Así que bueno, es una partida que sí o sí para los dos equipos tienen que ganar. A un empate, francamente, no le serviría a ninguno en las posiciones donde se encuentran. Así que bueno, un duelo donde yo creo que de estrategia Existence puede hacer ladear la balance de un soldado, pero tendrá que enfrentar a cinco jugadores con un amplio, amplio espectro de habilidad. Cinco jugadores que se desconoce por el talento individual que tienen, por su skill, por los tiros, por la forma de usar las mecánicas a su favor en Ateris. Por otro lado, Existence yo considero que es de los equipos que mejores propuestas ha traído en cuestión estratégica. A diferencia de Ateris, creo que ese es el talón de Aquiles que le pueden ver a Ateris a serpientes, que sus estrategias son más estándar, pero a pesar de eso les han funcionado. Así que en esta partida vamos a ver qué es, estrategias estándar o estrategias ya predirectas para un mapa. Así que bueno, vamos a empezar un poco con las votaciones antes de pasar a Messiaicasters. Vemos que el 81% de las votaciones van en favor de las serpientes. Luego el empate, el 11% y Existence con un 8%. La verdad es que se ve de un soldado esta partida. Pero recordemos, la partida anterior acabó rompiendo el pronóstico esta porque no podría ser de la misma forma, pero no será nada sencillo. Regreso con ustedes a mesa, compañeros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Excelente, Royce, muchas gracias por tu aportación. Veíamos ya la votación, el equipo de Ateris apabullante, Fox. Apabullante sobre un Existence que, pues bueno, lo que le convenía que pasara, que era que Synergy y Timbers empataran, ya no pasó. Y ahora sí no tiene lugar para el error y le va a tener que ganar el tercer lugar del campeonato si es que quiere mantener con vida las esperanzas de llegar a playoffs. Sí, claro, tienen enfrente un gran reto, un examen pues ya casi final. El equipo de los Aliens deben de enfocarse completamente en lo que deben hacer, que ahorita les corresponde llevarse los tres puntos. Del otro lado, Ateris más cómodo, más tranquilo en el tercer puesto de la clasificación general. Yo creo que ellos van a venir con mente abierta a proponer cosas nuevas, tratar cosas interesantes dentro de los mapas que elijan. Y yo considero que Ateris llega tranquilo y Existence llega muy apurado, que podría ser un factor que le juegue chueco a los Aliens. Pues en la partida pasada parecía que Timbers era el equipo que estaba apurado, parecía que era el equipo que no le pasaba. Por supuesto, apareciendo en pantalla están nuestras redes sociales, si pueden ir a seguirnos, Rainbow Six Latam en Twitter, en Twitch, en Facebook y en Instagram, Rainbow Six y Sports Latam en YouTube. Pendientes, por supuesto, de todo el contenido que sacamos todos los días de la semana, siempre hay algo por ahí, tal vez el lunes. Si no es en Facebook, tenemos en Instagram, si no es en Instagram, en YouTube, si no es en YouTube, son las transmisiones que están en todos lados también. No hay excusas, básicamente. No hay excusas, contenido hay y de sobra, así que vayan, síganos, busquen todo lo que tenemos para ustedes y esperemos les guste. Retomando un poquito el tema de lo que estábamos comentando, Timbers se veía un poquito más presionado sobre el rival, ¿no? Pero bueno, eso es el pasado, esa partida ya pasó, esa ya la ganó Synergy. Lo que nos importa es a quién tenemos para jugar el día de hoy, Fox. Existence en contra de Atheris. Alineaciones en pantalla para ver quiénes son los cinco guerreros que van a estar defendiendo su escuadra por parte de Existence. Gio, Magia, Mota, Manito y Abner. Me atrevo a decir lo mejor que tiene Existence para enfrentar a Atheris. Sí, justo, deben de llevar sus mejores armas. Por otro lado, tenemos a Atheris presentando a Alan Derf, Gabo, Mr. Putin, Skimsy y Kef. Skimsy ya se cambió la Y, ahora trae una T. Ahora es una T. Skimsit. Skimsit. Pero bueno, ahí están los cinco guerreros por parte de ambos equipos. Yo creo que los dos poniendo lo mejor que tienen, ninguno va a dejar que el otro gane de forma tan sencilla, se lo van a poner muy difícil. Y, ¿por qué no? Ya vimos una partida muy cargada de un lado, cuando parecía que iba a estar un poco más igualada. Ahora una partida que parece que va a estar más cargada de un lado. ¿Por qué no verlo un poco más igualada que lo que nos presentó la partida pasada? Así que, pues bueno, ya los conocen. Esos son los cinco jugadores por parte de cada equipo que van a estar jugando. Y a reserva de ver el baneo, que creo que también va a ser importante el baneo de mapas, porque existen, hay mapas que se les acomodan muy bien, como Coastline. Lo hemos visto jugar de forma un poco más libre, un poco más calmado al equipo. Y a Feris, generalmente los mapas grandes tienden a sobresalir. Banco, Consulado, es un equipo que tiene muy buena presencia en diferentes pios. Así que, pues bueno, baneo en pantalla. Frontera, obviamente no se puede jugar. Es selección de uno de los equipos de la semana pasada. Litoral es exactamente lo mismo. Lo vimos, era la selección también del equipo de Existen, si no me equivoco. Lo cual nos deja un total de cinco mapas más. Este, ¿baneo no es? Parece ser que no. Tranquilos, no se preocupen. Este no es. Ahorita les decimos qué onda. Ahí está, ahí lo tienen. Para que no se me pongan ahí un poquito... No, no pasa nada. Ahora sí, baneo por parte de los equipos. Sale Clubhouse, selección por parte de Aferis. Lo dijimos, mapas grandes, mapas donde puedan rotar, donde puedan hacer este movimiento agresivo. Y del otro lado va a ser Oregon. Otra vez lo vamos a tener el día de hoy en las manos ahora de Existen. El que lo selecciona, lo cual nos deja con su lado fuera de la ecuación. Sí, justo. Este mapa de Clubhouse, selección de Aferis, me gusta mucho. Justo por ello, porque su estilo de juego es agresivo y recaen mucho en la habilidad individual que puedan tener sus jugadores. Mandan a Kev, a Skimsy, al mismo Gabo, puede salir a hacer chamba de Romer. Tienen opción de hacer muchas, pero muchas rotaciones, lo cual le ayuda bastante a la defensa y obviamente también al ataque. La agresión de estos jugadores es bueno en mapas grandes. Y del otro lado, Existen, eligiendo Oregon, un mapa que es prácticamente una receta. Son raras las cosas que se puedan innovar dentro del mapa de Oregon y yo creo que es una buena idea considerando que le quitan un poco de peso a la carga dinámica que pueda tener Aferis dentro de las partidas. Pero bueno, Fox, vámonos derechito al primer mapa de la última partida de esta jornada 11. El equipo de Existen se enfrenta a Aferis y Sports y con ello empieza el baneo de operadores. Así es, como lo están viendo ustedes en pantalla. La primera en salir es por parte del equipo de Aferis en ataque. Sale Jing, responde el equipo de Existen también vetando en ataque. Ya sabemos cómo funciona. Primero banea un equipo, generalmente es el equipo defensor. Después banea el equipo que empieza atacando, en este caso el que van a tener del lado azul de sus pantallas. Continúa baneando el equipo que baneó en segunda ocasión. Y el último banco responde al equipo que baneó primero. Así que, pues bueno, por este lado sale Nomad, que parece ser una operadora que a pesar de que ya tiene este sonido en el héroe ya, tiende a ser muy molesta para lidiar, sobre todo en mapas tan grandes para evitar las rotaciones. Lo cual, conociendo un poco de juego de Aferis, me parece interesante que Existen es el que decida banearlo cuando ellos van a empezar en ataque. Pero bueno, sale Echo también por parte del equipo de Existen. Así que no va a haber drones yokai en el clubhouse. Y el último ban del equipo de Aferis corresponde a un defensor que va a ser Vigil. Así que, ok, muy raro este baneo. Sin embargo, creo que no funciona. De hecho, de los únicos que me hacen, de acuerdo al método que he oído el campeonato mexicano de los equipos nacionales, es básicamente el Echo. La Jink también tiende a ir y venir en ocasiones, pero de ahí en fuera los otros bans, yo creo que son más específicos y estaban pensados para justo estos juegos. Lo que tú mencionabas, Existen se quita a la Nomad considerando que ellos inician al ataque. No sé si sea una buena idea sacarle el mayor provecho a esta operadora o igual están apuntando a que se van a ir a defender muchas rondas, ¿no? También puede ser. Sí, es extraño, la verdad, la forma en la que se dieron los baneos porque, bueno, ellos empiezan atacando y Nomad contra un equipo tan agresivo como puede ser Aferis, creo que podrían haber cortado muchas rotaciones, sobre todo las escaleras, ya que después de la remodelación de la temporada, ya hace un tiempo, pasaba que en muchas horas solo estaban las escaleras de principal y en una de esas las escaleras de garage. Y ahora están las escaleras de Blue, arriba está la zona de construcción, CCTV tiene otra ventana para poder rotar, ya no tienes que salir del mapa, y Nomad podría estar ayudando bastante. Pero bueno, dejémonos de pavadas. Primero. Se mantiene con vidas las esperanzas de poder llegar a playoff. Ya lo saben ustedes, el equipo de Aferis está defendiendo Existence a atacar. Y Clubhouse es el mapa seleccionado por parte de Aferis, así que, venga de ahí, fase de acción, Fox. ¿Qué finicia con el caíd? Con la francopeta, ¿no? Esta escopeta que tiene un calibre muy fuerte, muy amplio en daño, y pues aprovechando que tiene la Acox, se convierte casi en un rifle de asalto, muy poderoso para la defensa. Alan Derf cubriendo la zona de construcción, ya vio ahí presencia de drones, por lo que podría dar indicios de qué es lo que quieren hacer el equipo de Existence al ataque. Ya también sale la primera marca del Yacal. Muy rápido, muy rápido. El Yacal empieza a ser de las suyas, empieza a tomar control del... Así que no tienen idea de cómo están defendiendo los cinco hombres del equipo de Aferis. Nosotros seamos muy agresivos, les gusta estar por todo el mapa. Y vean, los cinco hombres en el punto, en el piezo inferior, todo el piezo superior. Es un regalo completo con moño incluido para Existence. Y esto lo está aprovechando muy rápido también el Maverick de Gio que empieza a abrir este hatch. Como les enseñamos, muchachos, en columna de casters, como les dijimos, cómo se tenía que hacer, lo hace Gio, les muestra a ustedes también la aportación de Gio al video de columna de casters. Muchas gracias, compadre. Te agradecemos infinitamente. Y manito del otro lado, pues bueno, abrir el hatch de cocina. O no, rápidamente quemado por el caíd, la garra, la artila del jugador. Me parece que únicamente le dispara porque la había colocado en el suelo donde no hay refuerzo. Entonces, ahí sí puede disparar y eliminar el, este, la carga exotérmica. Si fue así, vaya error por parte de manito de colocarla en un lugar donde es destructible. Así que, pues bueno, yo no me había percatado de eso. Excelente ahí la observación por parte de Fox. Pero bueno, del otro lado ya empieza Mota a escanar nuevamente el segundo scan por parte del Yakal. Se percata de la presencia de uno de los defensores en la zona de Blue. Es precisamente, me parece, el Jägger por parte de Skimsie el que va a estar en esta zona esperando muy pacientemente que alguno de los atacantes cometa algún error. Eso no va a pasar y el resto del equipo va a tratar de colapsar sobre la zona de Pesca. Aquí lo alcanzan a ver pasar, salen los disparos, no alcanza a conectar ninguna bala y Skimsie sigue sano y salvo en la zona de Blue cuando queda todavía un minuto en el reloj. Sí, una posición de poder la que, la que conserva Skimsie. Aparte, está apoyado por otro jugador que se encuentra detrás del refuerzo ahí cercano a él en la zona de Capillas. Van a salir las bombas de humo por parte del Yakal, eliminar los, este, las líneas de visión que pudieran tener los defensores, sin embargo, no está haciendo el empuje. Uy, muy buena baja por parte de Magia, eliminando al primer jugador de esta jornada, once. Gran forma de empezar las acciones, del otro lado Gabo con la doble baja, empieza también para Feris y rápidamente retoma la comodidad, viene el enfrentamiento, Gabo va por la triple y la consigue. Adiós a Mota. Y con esto Skimsie también hace lo propio despachan Abner Gio, el último vivo, se deshace de Skimsie, pero ahí está Alan, el jugador soporte por parte de Aferis, finaliza la ronda y las serpientes se ponen en cabeza uno a cero. Muy buena la defensa, bien anclado desde el sitio, eliminando los que estaban llegando por la zona de Blue, ahí la ubicación de Gabo fue precisa, después hubo problemas para poder decidir, inicia Magia arrojando los humos, pero no se veía muy claro qué quería hacer con ellos. Al final de cuentas trataron de empujar sobre Blue, no le salió, Gabo estaba esperándolos muy bien ahí y yo creo que ese fue el punto clave para que Aferis se llevara la primera ronda en su defensa. La verdad es que Gabo empezó muy bien, empezó muy fuerte, tres bajas para él en una ronda que parecía que el equipo de Xistens tenía un mejor control, pero creo que esos humos le terminaron perjudicando más al Yacal de lo que le pudieron favorecer porque se cortó él su propia línea de visión, no los lanzó tan profundamente, no los lanzó de una forma que tal vez le pudieran haber ayudado más, pero bueno, ronda número uno para el equipo de Aferis, nos vamos ahora a defender la zona de CCTV después de una defensa exitosa en el puesto interior. Sí, un lugar clave para la defensa es de estos sitios que han sido ya bastante beneficiados por la remodelación, ya como lo mencionaba Romeo hace unos momentos, y es clave por el poder que te puede dar una sola entrada que es la doble reforzada de la zona de CCTV. Ese punto, si lo defiendes bien, ya tienes la mitad de la ronda asegurada, si te hacen una apertura ahí, tiene camino libre el atacante para hacer el plantado, es por eso que siempre van a ver ahí o algún mute o algún bandit en este caso, o también puede estar ahí el caíd, inclusive puede ser. Vivien, o acaso esa pared no está reforzada, Fox. Vivien, o esa pared no está reforzada, Dios mío, lo aprovecha de forma perfecta, Max es manito con una baja y del otro lado Gio, hace lo propio, qué error por parte de Aferis, empezar sin reforzar, la pared más importante de toda la defensa en CCTV, muy bien leído, muy bien aprovechado por parte de Xistence, que rápidamente tiene una ventaja de dos hombres cuando todavía faltan dos minutos y medio, aparte de todo, no pudieron controlar que pudieran tener una apertura, así que eso es una pared reforzada, la otra no, y le va a permitir a Xistence mucha versatilidad en el ataque, vaya error Fox. Que justo, era lo que estaba comentando, ese sitio, esa pared específicamente, es súper importante para la defensa y no la abren, ahora tienen recursos de más el equipo de Xistence, ya les sobran cargas exotérmicas, únicamente usan el soft bridge para poder hacerlo, ya tienen ubicado a Mr. Putin y la diferencia de operadores, de jugadores, la ventaja la mantiene Xistence. Lo bueno y lo que podríamos rescatar para las serpientes es que quedan vivos los dos anclas, los dos soportes, el maestro y el smoke y queda vivo un jugador que podría poder poner esto un poco más en el favor de Aferis, que salan con el bandit, un jugador de 3 de velocidad, una excelente arma que bueno, no va a importar porque justamente el smoke termina cayendo a manos de Mota, viene el push por la zona de escaleras, vuela la granada, alcanza a tener una baja Alan, pero está bastante tocado, no va a poder tomar ningún enfrentamiento más, un C4 que no va a conectar simplemente por el pánico escénico de que no le vayan a llegar y del otro lado pues bueno, siguen los enfrentamientos, siguen las balas volando ya desde construcción, Mr. Putin y Alan tratando de levantar un poco de los errores que cometió el equipo de Aferis empezando la ronda, pero Magia rápidamente lo intercambia, va a venir un plant con muy poca cobertura, lo alcanza a escuchar, vuelan las balas en la parte de la pistola, del otro lado escucha por todos lados los sonidos pero alcanza a tener una baja, tiene otra más, Mr. Putin, uy que cerca se quedó Mr. Putin, Mota finaliza la ronda y Existence una ronda que tenía que haber ganado con mucha facilidad, casi la pierde. Si, estabas comentando, plantando con poca cobertura, nula la cobertura que tenían, me parece que no hubo nada de sincronía al tomar esa decisión, fue básicamente estoy libre, puedo entrar, voy a plantar a ver qué pasa, tenían la ventaja numérica, es por eso que logran sacar la ronda, pero Mr. Putin a nada de ponerlo complicadísimo para Existence y pudo haber sido una ronda muy fuerte a nivel anímico la que hubiera perdido Existence de no haber llegado ahí este Magia al final. Mr. Putin pecó de goloso, si se hubiera esperado ya tenía el Sedax, ya había matado al hombre de la ventana y pudo haberse esperado, no tenía necesidad de tomar el enfrentamiento en contra del jugador que venía por Garaj, que era justamente la Sofía de Mota, si él se hubiera esperado, seguramente hubiéramos visto uno de esos cloches por parte de Aceris que, Dios mío, pero bueno, ronda número 3, ahora sí, defienden la zona de CTB y no van a esperar más tiempo, no van a esperar más tiempo, esa pared tiene que estar reforzada en los primeros 20 segundos, otra vez no les puede pasar lo mismo. Sí, justo, ese fue el error Garrafal, ahora sí, ahí está Gabo haciendo el refuerzo, importantísimo en esa pared, ya lo saben muchachos, ya vieron el error de Aceris, no lo repitan, por favor. Siempre refuercen, siempre refuercen, no se pueden quedar con refuerzos al final de la fase de preparaciones, yo creo que un pecado no poner, ahora sí que donde veas una pared que falte, ponlo. Ponlo, aunque no vaya ahí, ponlo. Ponlo, sí, aunque estés en otro objetivo totalmente del otro lado del mapa, tú ponlo, no te lo quedes en el bolsillo, porque si no, puede pasar ese tipo de cosas tan desafortunadas como lo que le pasó a Aceris, que la verdad me sorprende, me sorprende bastante que un equipo de la talla de Aceris con el nivel de preparación que manejan y el nivel de coordinación a los que nos tienen acostumbrados tengan un error de ese estilo, que es no reforzar una pared tan importante para una defensa dentro de dentro de ese STB. Sí, ahorita vamos a poder ver la diferencia de tener control desde un inicio, desde esa pared, porque ahí cubres rotaciones, cubres ángulos de visión por parte de los atacantes, cubres cualquier tipo de opción hacia el punto de ese STB. Si no quieres abrir esas puertas, te vas por construcción y es ignorar completamente ese lugar. Ahora tienen la opción, Alander está preparado para hacer el juego del Bandit, ya está subiendo el Thermite y veamos, este primer enfrentamiento es clave para los atacantes, a ver si le logran ganar al Bandit de Alander. Tres jugadores posicionados en esta pared tan importante, Alan sigue colocando las cargas por parte del Bandit. Ahora sí viene Gio que no sabe utilizar el soplete. Él no vio el video. Él no vio columna de casters, muchachos, vayan de verdad, vean el video, se los aconsejamos bastante para que vean cómo tienen que abrir esta pared con el Maverick y a Gio le faltó comentarlo. No lo pudo hacer y simplemente por pánico escénico se terminó tirando, aunque la carga exotérmica sí logró ser detonada ya que Alan prefirió irse y vender la zona hacia el estacionamiento. Ahora sí, se empieza a manito a ver, empieza a hacer un poco de prefire, va a tener que lidiar una mira que como no está baneada es una gran adición a la alineación defensiva cuando estás teniendo ese STB, sobre todo cuando viene un push justamente por la zona de esta pared reforzada que da hacia el exterior por el piso inferior ya empieza a entrar Mota empiezan a volar las marcas la información se le empiezan a dar aunque es Gabo el que en el piso inferior termina deshaciéndose justamente de Mota del otro lado magia el refrag casi instantáneo con el Vox adiós a Mr. Putin adiós al maestro y adiós al único operador que se encontraba en la zona de garage viene también lo alcanzan a ver manito no le dicen se empiezan a caer como fichas de dominó el equipo de Aceris 4 contra 2 con 55 segundos todavía en el reloj es momento de que se serenen de que piensen y de que volteen a ver hacia donde pueden entrar para plantar ese Sedax que al final del día es el objetivo 47 segundos el tiempo sigue transcurriendo y Aceris sigue anclando de forma correcta va a venir un C4 lo van a tratar de vetear muy bien Skimsy simplemente juega con la mente de sus rivales ahora si viene el C4 vuela no conecta pero alcanzan a tirar al jugador que estaba plantando van a tratar de ir por la revivida Skimsy pues bueno le empiezan a llover le empiezan a llover marcas no le dan información que alguien le ayude por el amor de Dios Alan que hace abajo sale la pistola no va a conectar ningún disparo en la marca lo van a empezar a ruchar por las escaleras pistola en mano va a ganar el primer enfrentamiento y va para arriba la locomotora del equipo de Aceris 50 de vida Sedax plantado 3 hombres vivos y no va me parece a ganar ningún enfrentamiento porque las balas no las puede ay Dios mío a través de la pared se llevó el que no quería pero magia finaliza la ronda existence 2 a 1 un ataque bien planteado por parte de existence lograron hacer la apertura llegaron al objetivo y después hicieron el plantado por otro lado Aceris con problemas en la defensa tomando posiciones extrañas de no haber sido porque Skimsy estaba muy bien listo preparado atento al momento de que los atacantes estaban haciendo el plantado ni cuenta se hubieran dado que ya estaban en punto después aquí Alan Derf tratando de sacar la ronda que ya estaba más perdida que nada se le complicaban las cosas ahí saca una baja afortunada pero no le es suficiente un cambio de sexta elección que me gusta no va a ir el Thatcher va a ir el Montaña van a jugarse o conservar los cuellos de botella que les presente el equipo defensor en caso de que jueguen bien las cargas del Bandit y aquí ocurre lo mismo este es otro de los sitios que son muy importantes una pared específica porque controlas todo tipo de rotación de los defensores y es por ello que van a invertir muchísimo pero muchísima gadgets y utilidad el equipo de Aceris si los vemos se van a extender hasta la zona de SCTV como si estuvieran defendiendo la bomba tal vez regalando un poco esta zona de vigilancia y enfocándose un poco más en dinero aunque vemos que los refuerzos están saliendo desde SCTV lo cual nos habla de presencia horizontal completa por parte del equipo de Aceris lo cual me agrada me agrada bastante existence el hecho de que se haya traído un montaña y no al Thatcher me parece una apuesta muy arriesgada yo no sé si el montaña mejor lo hubiera quitado por la IQ también cambiaron el Maverick que también les hubiera facilitado mucho las cosas al momento de atacar la doble lo mejor que le puede pasar ahora es que el montaña empieza a pushar por la zona de SCTV y tratar de entrar por construcción y posiblemente por la puerta porque si tratan de abrir esa pared reforzada hacia el exterior la pared reforzada de jacuzzi van a sufrir y van a sufrir bastante porque seguramente van a tener barricadas de Castel por ahí van a tener alguna DS por parte del Jägger va a ser muy complicado y no van a poder lidiar con el truco de Bandit que justamente va a estar siendo Mr. Putin que ahora no va a ser Alan el que le he indicado esta rotación de operadores que tiende a tener tanto acero si esa es una buena opción que tiene el equipo de las serpientes no están completamente asignados los operadores a cada jugador sino que pueden hacer rotaciones y cambios de acuerdo a lo que necesite el equipo esto es algo muy bueno para Atheris Mr. Putin será el indicado de hacer el juego de Bandit y evitar la apertura de la pared reforzada de jacuzzi aquí empiezan a dronear empiezan a obtener información se percatan de la presencia me parece que es de Kev justo en la zona de la entrada aquí quemando los ADS pero con las cargas de impacto lo cual me parece extraño Kev va uy muy cerca Kev ahí de tomar una muy mala decisión pero alcanza a retomar dice no sabes que me voy a esperar y Abner del otro lado como lo decíamos el montaña la mejor forma que podría empezar a jugar o que podría llegar a ser utilizado es haciendo la entrada por CCTV pero va a tener que lidiar con dos hombres tiene uno en construcción tiene otro también todavía en dinero y magia pues bueno no le importa esto termina deshaciéndose de Kev porque ya se encuentra dentro del punto y otra más para magia y se mete de forma agresiva y vuela y Gio hace lo propio a Feris se cae a pedazos nuevamente por construcción magia otra más magia está vuelto loco la tercera para él en lo que va de la ronda y queda nada más vivo una sola que va a ser la mira va a caer a manos de la pistola de Gio existence gran ataque muy agresivo pero de qué forma adentro jugando muy bien el equipo de existence al ataque no están no se están preocupando mucho están tomando decisiones y al final los enfrentamientos importantes los ganan magia genera una baja en la zona de gimnasio tiene posesión y después se avienta ahora sí que a los guamazos a acabar con los demás y le sale bien se lleva una triple que le atribuye completamente la ronda existence del otro lado a Feris con problemas para defender no sé qué esté pasando si estén desconcentrados no es algo común que se vea en el equipo de las serpientes y considerando el calibre que tiene este equipo se me hace se me hace raro viene de muy buenas demostraciones en las jornadas pasadas a Feris y hoy simplemente no sé si es existence haciendo un gran trabajo si es a Feris jugando un poco más flojo tal vez una combinación de ambas pero lo que sí sé es que bueno nos vamos a ir a defender la única zona que han podido defender con éxito el equipo de a Feris que es justamente la zona inferior la de Capilla y Sala de Armas tiene sentido no sé por qué se tardaron tanto en regresar gimnasio yo creo que pudo haber esperado un poco más desde la ronda pasada esta ya estaba abierta la posibilidad de poderlo jugar pero pues bueno regresan ahora sí tienen un poco más de versatilidad y Clubhouse puede llegar a ser un mapa que favorezca un poco a la defensa por eso me parece un poco extraño que esté ganando tantas rondas en ataque existence sí hay que poner las cosas en claro a Feris no está teniendo el mejor desempeño a la defensa le están costando generar bajas importantes lo vimos la primera vez que defendieron este lugar lo ganaron gracias a un gran desempeño por parte de Gabo eso fue algo que hicieron bien ahorita ya no lo han logrado no han obtenido las ventajas y ahí es donde está superando existence a Feris al momento de atacar la agresividad por parte de existence de meterse rápidamente hacia el túnel y aprovechar a máximo el montaña que me parece que esta era la estrategia que tenían planteada para la ronda anterior tenían yo creo que presupuestado que se fueran a la zona de Capilla y sala de armas se fueron al gimnasio les terminó saliendo pero ahora sí ya con la posesión total del túnel con Abner posicionado siendo un dron humano dando el hatch van a tratar de limpiar la zona de sala de armas y del otro lado pues bueno a Feris tratando de evitar que les puedan llegar salen las minas para que este Abner no pueda avanzar de forma cómoda y atrás de él simplemente está esperando de forma paciente la IQ pero sigue pasando el tiempo siguen haciendo los suyos solo 5 hombres en el piso inferior y arriba empiezan a abrirle los hatches empiezan a hacer las aperturas empiezan a hacer las rotaciones esta remodelación del piso que bueno Alan simplemente esto no le importa empieza él con la primera baja se mete ya también el montaña adiós allí adiós al IQ gracias a Dios el Sedax no estaba en sus manos pero bueno la mitad de la ronda ya transcurrió y parece ser un ataque muy lento por parte de existence uy mira toda la tensión que está generando Abner y su montaña que le dieron chances ya a Manito de llegar por la parte posterior del punto si no se da cuenta de esto el equipo de Aferis podrían tener problemas lo bueno es que hay barricadas puestas y eso tal vez por el sonido le podría estar dando un poco más de información al equipo defensor él está totalmente encerrado Abner no puede hacer nada Abner tiene que ser un dron humano y ahí va ahí va la locomotora francesa en las manos de Abner mientras Manito del otro lado se deshace de Skims y lo decíamos había generado mucha mucha tensión en esa montaña y empiezan a venir los enfrentamientos Mr. Putin va rápidamente intercambia y adiós a Manito adiós al termita no puede hacer la apertura tampoco de la pared pero Abner con el escudo adiós a Kev y tiene posición total de la bomba si esto lo lee el equipo de existence puede llegar a tener un plan relativamente sencillo porque el montaña está solo y su alma simplemente siendo un dron humano darle información pero no puede hacer nada más porque sabe perfectamente que está rodeado conoce la ubicación pero la granada de impacto finaliza la vida de Abner muy poca vida ya le quedaba ese escudo adiós ahora si el montaña y el ataque tiene que venir por el otro lado vuelan los disparos es Gabo nuevamente el que impone a trabajar esa torreta de 81 balas Mota está ahí para hacer el refrag pero tiene que ir por el Sedax son 25 segundos tiene que decidir si va por las bajas o va a plantar tiene una bomba completamente para él y sigue perdiendo el tiempo no agarra el Sedax ahora si muchacho que vas a hacer quedan 15 segundos no sabe voltea no le va a pasar absolutamente nada ya lo van a estar esperando Gabo lo ve disparo la cabeza ronda para el equipo de Aceris nuevamente Zacapilli sala de armas es de las serpientes muy bien la idea que presentaba Existence no fue clara al final porque quedó muy solo este este Afner la primer baja eliminando a la IQ en la zona de construcción lo deja completamente solo no podía hacer mucho empieza a recibir muchísimo daño al final es la granada de impacto de Mr. Putin quien lo acaba logró tener posesión del punto o sea el objetivo lo lograron pero les costó bastante costó a nivel tiempo costó a nivel personas costó a nivel utilidad todavía tenía los botes de humo no se ocuparon porque estaba solo tenía opción de poder seguir pushando pero no se hizo porque estaba solo entonces yo creo que ese fue el problema pero que supo aprovechar Existence de cierta forma porque manda a manito a hacer la rotación del otro lado y aprovecha un poco la distracción ganan ganan también este un poco más de terreno los empiezan a encerrar pero no logran administrarlo y al final son buenas bajas por parte de Aceris lo que terminan la ronda dejando dejando a las serpientes un poquito más cerca de empatar esto me hubiera gustado ver si es que la granada de impacto no permitió que manito pudiera abrir la pared reforzada o si fue que manito no la quiso abrir o no tenía con que abrirla porque ya tenías posición del pasillo ya tenías posición de L tenías a la montaña adentro ganando la tensión tenías posición también de motocicletas posiblemente si hubieras abierto esa pared podrías entrar a plantar haciendo cuentas hicieron una apertura con la exotérmica en la zona de construcción lo cual les dejaba disponible solo una carga exotérmica probablemente haya sido el juego con las granadas de impacto aunque Mr. Putin usó una de las granadas para eliminar a Avner entonces tuvo que haber sido mucha fortuna por parte de las serpientes que Mr. Putin estuviera en el punto indicado a la hora indicada porque no se pudo apreciar justamente eso pero bueno ronda número 6 en curso ya pasaron 30 segundos y el equipo de Aferi se va a defender nuevamente la zona de gimnasio y habitación una zona que la vez pasada magia los destrozó entró como por arte de magia se les metió a la bomba y simplemente pues bueno se llevó 3 bajas de forma muy rápida y con esto pasaron a mejor vida ahora Aferi se ajusta va a tener me parece un poco más de calma para poder abrir aquí un error por parte de la granada EMP va a hacer la apertura pero el bandit va a hacer su juego va a ser denegado se equivocó de lado ay Dios mío Mr. Putin esos audífonos no lo dejaron escuchar de forma correcta se equivocó de lado la pared fue abierta de forma correcta y con esto pues bueno parece ser que el equipo de existence tiene un poco más de esperanza y un poco más de vida sobre lo que tiene que hacer porque Mr. Putin también terminó tocado porque al momento de poner la carga le explotó en la cara hay que mencionar que tienen una mira en la zona de baño que tiene opción a neutralizarla no puede ser magia ay Dios ay Dios mío ay Dios mío lo de magia hay una granada muy mal tirada pero si ahí está Gabo ¿por qué no mandas al Slech y tú cubres su rotación? ok está bien no voy a decir nada error error de comunicación justamente ahora sí le dicen Slech es tu turno se mete ahí por ahí va el Vogue y magia ya se encuentra adentro de la zona de CCTV tiene un escudo con que lidiar y aparte la presencia del Jägger por parte de Gabo que también está aquí aquí el timing es su poder enemigo Rainbow Six lo estamos viendo cómo funciona Alan Derf con una baja adiós a Manito el Vogue no va a poder abrir ahora sí hace lo propio pero Mota y Gio rápidamente despachan a dos jugadores por parte del equipo de Aceris y la ventaja ahora pasa a ser nuevamente el equipo de Existence Mr. Putin está bastante tocado pero Gabo Gabo siempre aparece Gabo eres un salvador eres el salvador del equipo de Aceris se termina despachando magia y queda esto en un 3 para 3 aunque Gabo nuevamente Fox Gabo está on fire Gabo está vuelto loco otra más para él y la posesión total de estazones de ellos Fox si ahora no han podido controlar lo que es lo este construcción CCTV y sala de dinero aunque tenían mucha gente invertida ahora sí Mota lo logra eliminan a Gabo que como les costó trabajo y ya tienen oportunidad de llegar al objetivo a través de construcción mientras que Kev ahí está esperando con la pistola no sé pero por qué por qué por qué tienes una pistola muchacho que haces ahí pero bueno tal vez trae la escopeta Fox trae la escopeta es por eso que tiene la pistola tiene que jugar de forma un poco más pasiva y ahí viene la agresividad con la pistola Dios mío para qué vas a hacer eso con pistola lo terminan castigando Abner se lo lleva van a hacer el plantado del Seba el que queda es Mr. Putin con muy poca vida pero alcanza detener el plantar y gana el equipo de Aceris clutch por parte del bandit donde estaba el jugador de existence que tenía que cubrirlo Fox estaba haciendo la rotación un punto extraño para plantar bueno venían del lado de construcción era claro el haberlo hecho pudo haber plantado en puerta por defecto pero no no fue la o puede saltarte y plantar en capilla en capilla no en gimnasio que es donde te estaban cubriendo en la rotación sí bueno la decisión fue mala tomada vimos aquí muchas muy malas decisiones la primera por parte del Bok de existence magia regalando una granada que fácil les pudo haber brindado o daño o en su mejor aspecto una baja y la regalaron y también peligró su vida y estar dentro del tachancaso lo que sí es que fueron muchas malas decisiones pero por parte de ambos sí fue una ronda en el que ganó el que menos malas decisiones tomó sí Kev también tratando de hacer un run out con pistola el primer ángulo dije ok está bien porque es un ángulo largo un ángulo medio si quieres verlo tienes que cubrir ahí y con la escopeta hasta allá no vas a llegar eso es un hecho pero después vas a hacer un rush digo vas a hacer un run out tienes la escopeta puedes aprovecharla y puedes atacar consideras que vas a tener enfrentamientos a corta distancia casi cuerpo a cuerpo entonces pues vas con el arma que te da la ventaja entonces tira la granada de impacto se sale con la pistola y pues no se encuentra nadie igual y él esperaba que el operador estuviera más lejos tal vez eso puede ser que no se esperó que estuviera tan cerca pero bueno lo que yo sí creo es que tal vez con la escopeta hubiera tenido mayor ventaja a la hora de tomar ese enfrentamiento en la zona inferior pero bueno estamos empatados cambio de roles ¿quién lo diría Fox? una partida que como bien lo mencionamos la pasada pintaba pasero más igualada y terminó siendo prácticamente un bañito de realidad para Timbers esta pintaba para estar muy cargada del lado de Aceris y Existen se está poniendo una pelea bastante fuerte y está empatado esto en la selección del mapa de Aceris también de forma agresiva ya se mete Kev a la zona de sala de negocios ahora sí por fin sale la escopeta termina por hacer la rotación muy probablemente lo veamos en el piso de cocina haciendo un poco de remodelación en el piso superior abriendo muchas aperturas diestra y siniestra mientras que Gabo ya también se encuentra por ahí de dinero a construcción y viene con una locomotora la locomotora brasileña el capitado para poder tal vez cazar algún rumor del equipo de Existen que me parece no hay no hay absolutamente nadie arriba sí no está bien ellos consideraron este mapa porque es un mapa grande que les da muchas opciones entonces es correcto que elimines lo que tú usualmente puedes hacer que es el hacer el rumor entonces mandan a gente a la zona superior se dan cuenta de que no hay nadie y ya es una presión menos que te quitas de encima ahí le alcanzaron a ver la piernita y justamente adiós a magia le vieron la piernita no se movió gran baja por parte de Gabo y ahora van a tener que lidiar con un caíd con la artila con la garra este ángulo me gusta me gusta este ángulo por parte de Gabo aprovechando me parece que las bondades que te da el juego a través de ciertos ángulos al lado del hatch por salir de esta zona van a regalar el hatch cocina es totalmente ya de aferis tienen la ventaja numérica tienen la ventaja de la posesión y solo es cuestión de que puedan colapsar de forma correcta en el objetivo si justo tienen que esperar contar bien sus cartas la opción para atacar es fácil ir por la zona de cocina tratar de tomar el pasillo principal que ya lo hicieron aquí está Alan Derfo muy atento y todavía tienen las flechas de humo por parte del capitão pueden cortar las líneas de visión y entrar de forma fácil ya sea a capilla o llegar por la parte de atrás a la zona de armería Mr. Putin con otra baja eliminando a Manito no sé por qué no están pushando Abra la verdad es que a mí también me parece extraño pero bueno van a hacer la apertura de la zona de capilla encerrado ya se encuentra el Jägger por parte de Gio en el túnel así que deja esto en un 2 contra 4 tomando en cuenta que uno está viendo la rotación del túnel ahí es Kimsey ya también está dentro de la bomba Kev tiene la baja por fin en contra de Gio no va a poder salir 2 contra 5 vienen los disparos por parte de Abner no alcanza a conectar ninguno le empieza a rushar adiós a la Ivana muy bien tomado el enfrentamiento sin embargo desde el hatch Kev hace lo propio despachan Abner todo en las manos del Doc olvídense de él Gabo finaliza la ronda el equipo de Aceris parece ser que sabe cómo defender y cómo atacar de forma perfecta la zona de capilla y saladerno si logran hacer un muy buen ataque existen cayendo cual moscas uno por uno en los enfrentamientos y en los ángulos que decidieron desafiar Aceris aprovechando a la perfección el conocimiento de mapa y la zona superior no tuvieron que usar la utilidad del capitau para poder llegar al punto eso es algo que o sea que habla muy bien de Aceris al momento de tomar decisiones y también me parece muy interesante que hayamos tenido que esperar seis rondas para ver a capitau en el ataque de alguno de algunos de los equipos existen no lo llevó una sola vez y hoy en día capitau me atrevo a decir es uno de los operadores más fuertes de todo el juego un excelente arma cualquiera de las dos porque la para es me parece una de las armas más estables que tiene el juego y la LMG de ciento y tantas balas con la nueva mira también es muy bonita para usar y muy sencilla es muy agradable te pones muchas bajas y la hotelería que tiene hoy en día es yo creo que de las más útiles para lidiar con bandits para lidiar con operadores que se encuentren estacionados atrás de una mira y XS no la llevó obviamente no lo mencionaba porque bueno le estaban saliendo las cosas iba en 3-3 pero el hecho de que Aceri si la lleve me pone a pensar en que Aceri se está adaptando un poco mejor a como está la meta actual del juego claro hay que mencionar Capitao se vuelve muy fuerte por el nuevo cambio que le hicieron a sus mecánicas de distribución de las flechas de juego interesante me gusta esta mira me gusta me gusta como están jugando porque la verdad tienen un poco de estrategias de XS siempre ha sido un equipo que le gusta innovar no quizás como lo puede hacer Synergy pero si les gusta innovar les gusta tener sus propias estrategias y esta idea de cubrir el piso inferior a pesar de la cantidad de ángulos que van a tener que cubrirse porque tienen que cubrirse negocios tienen que cubrirse también de estacionamiento tienen que cubrirse de arriba de blue tienen que cubrirse de principal tienen que cubrirse de un montón de ángulos pero por eso vamos a ver seguramente mucha presencia en este lado datos de primera mano muchachos el equipo de Aceris tiene un win rate del 63% en Club y me parece que Existence del 36% así que pues bueno datos de primera mano para los que ustedes no conocen Aceris le gusta le gusta a Club lo decimos es un mapa grande y los mapas grandes generalmente se le ven aquí la apertura pero esta si es adrede por parte del equipo de Existence ellos no la regaron ellos si la dejaron sin reforzar porque ellos invirtieron recursos en el piso inferior aquí Kev va a hacer la rotación va a tener que lidiar con dos operadores ay Dios mío ay Dios mío que va a venir Kev se va a dar cuenta de que no viene nadie y va a empezar a dronear y viene el capitão a hacer de las suyas Gabo va a tomar los enfrentamientos a tratar de sacar a los jugadores que se encuentran detrás de la mira y si no se percatan de la situación pueden caer no uno sino hasta dos Fox si es un sitio difícil por como lo están planteando siento que están invirtiendo muchas pero muchas cosas aparte de que hay bastante pero bastante gente fuera mientras digo eso Gabo ya eliminó a Magia desde la zona del lobby y aquí es donde pierden posesión de la mira y ahora tienen puerta abierta a llegar Alan Derf con otra baja eliminando a Gio uff que estrategia si Mota aquí por fin hace una baja y termina llevándose a Mr. Putin pero ya el piso inferior es casi totalmente por parte de Aceris todavía por ahí queda uno pero Kev está ahí muy bien puesto la rotación la corta adiós a Manito todavía queda otro más Kev con uno Alan con otro y la estrategia innovadora por parte de Xist es mejor que la replanteen y la reevalúen porque no terminó por salir Fox sí es lo mismo inviertes mucho en un sitio que es muy transitado tanto por atacantes como por defensores aparte de eso si te quedas sentado en ese sitio tienes que ver alrededor de 42.005 ángulos y es dificilísimo aunque seas el mejor jugador y sin un castel tenían los castels apuntados hacia la zona de lobby y hacia la zona de bar se vio al final pero lo que tienes atrás que es negocios que es el primer punto no estaba casteleado no había forma de cubrirte ahí sí me parece me agrada la propuesta de Xist se puede pulir se agradece mándenos un DM les ayudamos a pulir este strat porque de verdad si sale se agradece la verdad la propuesta de Xist me parece innovadora me gusta que que CCTV lo traten de defender de forma vertical porque también es un sitio que le duele mucho la verticalidad es un sitio que si le dejas que los atacantes entren por el piso inferior con Bok y hagan lo que quieran te termina por doler porque abren ángulos y te obligan a rotar y que es algo que usualmente no se ve en los equipos mexicanos ¿sabes? es rara la ocasión que alguien aproveche la verticalidad en la zona de CCTV vaya a la zona inferior el sitio donde estaba cuidando el equipo de Xistence y te empiecen a atacar sí normalmente lo que hacen es tratan de limpiar garage abren la pared reforzada lo van a repetir lo van a hacer otra vez lo van a hacer otra vez están confiados dicen que a ver el ajuste eso me gustaría ver en el ajuste por lo menos en operadores no hay son los mismos operadores son los mismos 5 la misma estrategia los mismos refuerzos lo que sería interesante es ver dónde se colocan ahora tomando en cuenta que por bar si abren esta pared reforzada que da entre negocios y bar podrías tal vez bueno Abner se va a ir hasta baño o sea va a cubrir totalmente el lobby Abner solo y su vida con el Castel y aquí le dicen compadre muévete te voy a poner un mute para que no te droneen no te la puedan abrir con la carga de Skyros ahí lo vimos esa barricada de Castel ya está puesta para que Bar esté aislado el problema es sigue siendo el mismo tienes que lidiar con negocios tienes que lidiar con Blue si no lidias con Azul no vas a poder nunca poder cubrir ese ángulo ahí Gabo se metió y justamente Kev nuevamente en la primera baja de la ronda es para el equipo de Aceris nuevamente es en el piso inferior y ahora es el Jägger de X-Stence el que termina por caer aquí el truco de Bandit haciendo de las suyas los Skyros no van a poder ser detonados y pues bueno a pesar de que vuelan las granadas no van a poder conectar Abner en el piso inferior ahora si se deshace de Kev y ese adiós al único Soft Breacher es una baja importante para el equipo de X-Stence parece ser que la rotación y el cambio está llegando si justo ya están prestando más atención a lo que hicieron muy buena baja por parte de Manito aprovechando la SMG en su máxima expresión y ahora van a subir a seguir anclando la parte del objetivo ya lograron hacer la apertura a ver que sigue lo bueno es que con la presencia en el piso inferior ahora si la ventaja la tienen ellos tienen un C4 todavía en las manos de Manito y si Magia también quiere por ahí también se puede bajar tienen otro C4 también en Mota son tres C4 los que cuenta ahora el equipo de X-Stence para poder defender verticalmente una bomba en la que ahora si tienen la ventaja Terri tiene que tomar los enfrentamientos abajo para poder entrar pero van a estar desesperando Abner con un excelente baja adiós a Mr. Putin y Alan ahora es el indicado para tener que hacer la rotación y tratar de poder matar a los que se encuentran todavía abajo si ya abrieron la pared reforzada pero si abajo no hacen su chamba no sirve de absolutamente nada vienen los disparos no alcanzan a completar los Skims aquí con una granada cegadora atrapada por el ADS sigue haciendo el prefire lo van a estar cachando con la granada en mano Magia lo termina finalizando y Manito con la otra el equipo de X-Stence entendió perfectamente cuáles habían sido sus errores de la ronda pasada y ganan una defensa que la verdad me encantó Fox me encantó porque ahora si lo que tenían que hacer lo hicieron de forma perfecta si justo esta estrategia se basa mucho en que ganes tus enfrentamientos en la zona inferior lo lograron Afner estuvo muy bien ahí Manito estuvo muy bien ahí cubrieron perfecto y únicamente tenías que esperar a que cayeran en la trampa y en las rotaciones los acabas esa fue una muy buena idea por parte de X-Stence le salió bien les costó una ronda el poder hacer el ajuste perfecto pero ahora ya vimos una estrategia más que se puede hacer dentro del mapa de Clubhouse sin duda alguna a mí yo te lo dije a mí me agrada esta propuesta de presentar cosas nuevas de que el equipo experimente hasta cierto punto porque es obvio que si lo hacen en el campeonato es porque ya lo probaron en algún momento en Screams en alguna arranqueada en una Gouford sí 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 ya lo probaron eso me queda me queda claro pero el traerlo de forma tan innovadora contra un gran equipo como lo es Aceris creo que es bueno de saberlo y si obviamente si te sale mejor aún que mejor todavía les tomó una ronda pero bueno ya lo tienen y si la repiten lo interesante sería ver si Aceris se ajusta claro a esa defensa ahora sí nos vamos ronda número 10 en curso gimnasio y habitación selección por parte de Existence y aquí sí no creo que haya ninguna sorpresa sí no vas a mandar al castell a quitar bueno a abarricar las ventanas que están en gimnasio después a la puerta evitar que llegue hacia tu bandit lo más que se pueda en cuanto muevan al bandit de ese punto vas a tener que huir vas a tener que correr y eso se podría complicar porque ya tienes un control completo sobre los defensores en esa rotación de la pared reforzada de jacuzzi pues bueno ahora sí fase de acción ya comenzó cinco segunditos creo que no hay castell ahí muy raro ahí está presente pero están reforzando CSTV hey muchachos están defendiendo gimnasio y habitación ok bueno innovadora nuevamente la estrategia Abner no va a poner el castell ahí en la puerta es más ni siquiera ya tiene castell los ocupó en otro lado sí no 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 así es que el bandit está vendidísimo ni siquiera está ahí la estrategia es regalarles la pared totalmente al equipo de Aferis y que abran sin ningún problema me gustaría ver dónde está la mira obviamente debería de estar en baño CSTV y me parece que la otra está en yo me lo imagino en baño es la opción sí claro si vendes esa pared necesitas controlarla van a hacer la doble combinación van a tirar los Skyros van a poner también la carga exotérmica y a ver cuál es la que le conviene más banditear al jugador de existence que va a ser Gio el indicado no se va a vender van a abrir absolutamente los dos lados no le va a dar tiempo de quemar absolutamente nada pero justo la posición de la otra mira es clave yo también me la imaginaría en baño ahí están los juegos del capital siendo utilizados para que ustedes lo vean cómo se alcanza ahora a esparcir por las zonas del mapa no está en baño no la veo en baño yo la veo donde está Mota y es justamente en el cuarto de enfrente de donde se encuentra la bomba de habitación aquí en el escondite secreto lo ven ustedes en pantalla sí estás cubriendo la ventana pero no vas a poder cubrir el plant por default en la puerta tal vez sí desde construcción interesante lo que plantea le regala la pared y les es como un bait están tratando de hacer los que se metan a plantar para estarlos esperando por el otro lado pues bueno el equipo de Aferis está tratando de tomar los enfrentamientos no pasa nada transcurre todo el tiempo y la primera baja la tiene Abner Kefkai en este juego del bait que está presentando el equipo de existence y desde la zona de CCTV se termina despachando a uno rápidamente intercambiado por parte de Skinzy adiós a lo que le quedaba vivo del buen Abner pero viene magia en la rotación no lo van a estar esperando no lo van a escuchar ay Dios mío casi 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 pero baja derechito en la cabeza una sola bala fue necesaria adiós Skinzy y con esto nuevamente la ventaja la tiene el equipo de existence cuando queda todavía mucho tiempo en el reloj se mete uno vienen los enfrentamientos Gabo hace lo propio y se despacha manito tienen el control ya de la zona de gimnasio pero todavía no pueden plantar el Sedax porque tienen presencia todavía de jugadores son dos nada más los que quedan y no van a poder cubrirse porque son muchos ángulos los empiezan a desafiar empiezan a venir los disparos Gabo tiene muy poca vida también Alan y ya se mete por baño va ahí va hay una mira compadre ahí ni te asomes porque ahí no puedes va a tener que regresar vienen los disparos pero cae en el juego de más de agresividad por parte de magia Gio con la doble finaliza existence otra estrategia más que le termina saliendo Fox vuelvo a lo mismo están regalando puntos clave sin embargo le sale la estrategia porque ganan los enfrentamientos previos el tomar CSTB y construcción les costó muchísimo al equipo de Aceris y después se los arrebatan con una facilidad es ahí donde uno se pregunta este tipo de cosas no tenía por qué haber salido el Jaeger o sea estabas cubriendo muy bien tenías las rotaciones y en cuanto lo que tenían que hacer era esperar porque tenían ubicación de los dos jugadores estaban en habitación y estaban en la rotación de L en la doble reforzada entonces ¿qué hay que hacer en ese momento? esperar pacientemente porque uno forzosamente va a tener que plantar y en ese momento es uno contra cuatro ¿no? porque la cobertura es únicamente del hombre que queda vivo haces una rotación por ambos lados los agarras en un sándwich y los eliminas sin embargo ese error se me hizo de más o sea regalarles bajas a lo tonto pues al final del día les terminó saliendo y esto está empatado Fox ese error nos tiene 5-5 y el equipo de Xistence empieza a remontar empieza a venir desde atrás y parece que el equipo de Aceris empieza a tener un poquito más de problemas a la hora de ejecutar los ataques con las estrategias de Bait que está presentando Xistence o sea muy bien pensadas estas estrategias de invitar a Aceris a entrar en su juego a tratar de entrar a plantar en donde normalmente alguien que conoce el juego y que entiende cómo se manejan las mecánicas podría llegar a ser pero los están esperando del otro lado no puedes plantar en gimnasio si no tienes control de construcción y para tener control de construcción tienes que tener control de SCTV no lo tuvieron nunca porque la rotación vino por parte de Garage pero bueno ronda pasada eso ya es cuestión eso ya es historia aquí cuidado porque si Gabo no se alcanza a percatar de la presencia del jugador de Xistence en el piso superior lo van a terminar finalizando ya ahora si lo alcanzan a dronear termina por salir de ahí y lo van a esperar en el piso inferior tiene la baja Gio que falla los disparos y rápidamente intercambiado el 2 a 1 por parte de Magia uy que error que manera de desperdiciar una baja gratis en contra de me parece en el Jagger el que no desperdicia es Mr. Putin que finaliza Magia y pues bueno se mete ya en la zona de VAR pero pues bueno adiós al Thatcher y adiós al Bok y todavía está el caído en juego lo cual los hatches por lo menos dos no van a poder ser abiertos si justo tienen que esperar pacientemente Gio muy atento en la rotación lo agarran por la información de ese último drone que había eliminado concreta la baja gran coordinación por parte de Aceris para dronearlo y decirle exactamente donde está y que vengan los disparos y ahora 3 a 3 se igualan los cartones y tienen otra vez oportunidad Aceris de poder llegar tienen la utilidad del Capitao que la hemos visto muy pocas veces y ahora van a poder tener chance de llegar al punto y defender un plantado que puede ser muy bien hecho y muy exitoso lo que sí es que no van a poder lidiar con las ni con las cargas de Bandit ni con las artilas de Kaid lo cual va a imposibilitar que puedan entrar por alguna pared reforzada el Capitao puede hacerse esta mira si es que trata de entrar por Blue sin embargo no creo que sea lo que esté buscando el equipo de Aceris va a ser interesante con un minuto todavía en el reloj ver cómo tratan de entrar hacia el objetivo esa era la baja importante y la consigue Mota con un disparo perfecto a la cabeza de Gabo adiós al Capitao y queda nada más el doble dúo de Hard Breachers el dúo dinámico Iván y Termita para poder salvar la ronda para el equipo de Aceris esto también puede ayudar a los defensores a poder desde los ángulos de donde la mira no podría estar Mota está encerrado pero pues bueno va a venir entrando Alan Derf por donde ya se murió su compañero viene Alan con Cedex en mano se dropea uno por el hatch vienen a hacer el dos contra uno Abner tiene la baja le empiezan a llover disparos no completa ninguno de ellos Alan le empiezan a rushar pistola en mano no va a poder hacer absolutamente nada se echa para atrás para recargar Mota fue tirado en el intento pero quedan nada más 16 segundos Abner con la rotación y cuidado porque si esto lo logra leer de forma correcta Alan ahora sí Magia Manito el resto Existence una sola ronda separa Existence de la victoria en Clubhouse sobre el equipo de Aceris Fox y se ve posible el milagro de volverse a meter en la batalla del cuarto puesto este juego es importantísimo para Existence justo por ello porque ya no tienen oportunidad de regalar puntos y deben de sumar de a tres si es que quieren mantenerse ganando esta siguiente ronda sería el primer paso para lograrlo y ojo con Timbers ojo con Timbers porque si Existence llega a ganar los tres puntos se me andan quedando sin play-offs Existence se me empieza se me empieza a rezagar el que empieza a respirar un poquito más tranquilo es Synergy porque ahora todo depende de ellos ahora sí todos los enfrentamientos si los gana simplemente están en play-offs tienen ellos todos que por qué ganar Existence del otro lado pues bueno tiene que esperar por ahí una que otra combinación de resultados pero lo que sí no pueden hacer es perder y si hoy le ganan a Aceris estarían aparte dando un gran golpe de autoridad estarían manteniendo las esperanzas vivas es lo que importa sobrevivir para entrar a play-offs como sea como quieras de rebote en primero en segundo en tercero o en cuarto pero tienes que estar en play-offs Sí claro porque a partir de play-offs se convierte en un torneo completamente nuevo lo que hiciste previamente ya olvidado no pasa nada si regalaste rondas en los primeros en las primeras jornadas ya te defines a lo que hagas en tu siguiente partida y ya es una partida al mejor de tres por lo tanto las opciones los ajustes los pensamientos y las strats están completamente más enfocadas a jugar tres mapas Sí tienes que tener un poco más de tranquilidad mental por decirlo así y la estrategia la van a repetir la van a repetir lo dijimos si regresamos al punto de CCTV va a ser interesante cómo es que Aceris se ajusta por lo pronto el cambio es la Sofía la Sofía no estaba antes ahora la van a hacer puede ser clave eliminar los castles va a ser clave claro tienen que entrar pero ahora tienen que lidiar por el otro lado vemos que va a ser de forma agresiva por sala de negocios magia va a estar esperando en un pequeño pixel no va a entrar por aquí simplemente se va a regresar tiene una mira que tiene él que controlar para evitar que entren por garage porque la estrategia de existence es garage lo controlo con la mira desde abajo no invierto a nadie en la zona de pasarela entonces a él no lo pueden sacar de ahí porque el momento en que él termine cayendo garage es completamente de Aceris y ahora sí con la apertura de la parada reforzada y el control de garage es un plan sumamente sencillo siguen abriendo todo lo que pueden con la carga exotérmica garage es totalmente del equipo de Aceris lo dijimos la forma de defenderla es con la mira de abajo eso es lo que plantea existence y es la invitación que le da Aceris a buscarlos en el piso inferior sí claro no pueden entrar porque los van a estar esperando con C4 con disparos desde la zona superior ya hicieron la apertura justo lo que habíamos mencionado la Sofía iba a ser clave para poder quitar a los operadores que estaban aquí Abner iniciando bien la defensa eliminando nada más y nada menos que al Bok de Kev ahora sí desde garage se alcanza a meter la Sofía me parece que se deshace de la pared de al lado va a venir el fuego decapitado va a tratar de mover al Bandit ahora sí viene el piqueo pero Magia qué disparo por parte del Jägger adiós a tu casa y de regreso a Gabo y del otro lado bueno Skim se hace lo propio y alcanza a meterse ya se encuentra adentro está en pasarela pero tiene la ventaja Magia con la mira no lo alcanza a tirar y ahora sí viene el Stun alcanza a hacerlo C4 por parte de uno adiós Skim si Alan tira el refrag Mota hace lo propio y en bomba ya se encuentra Mr. Putin no tiene Sedax pero lo tiene Alan y están plantando en el piso inferior van a tener que hacer la rotación no tienen C4 y quedan vivos nada más tres de los jugadores de Existen van a empezar a cubrir las rotaciones el Sedax ya está plantado pero lo importante es cómo toman las situaciones posplan Alan gana el enfrentamiento y Gabo con la Claymore y no me digas Fox no me digas queda nada más Magia está en la habitación va a tener un run out no va a haber absolutamente nadie va a haber una barricada de Castle ahí no me digas Fox no me digas que una ronda que parecía que Existen tenía controlada va a quedar en manos de Aferis sí es justo ellos apuestan a que el equipo atacante no lo puede ser no lo vio qué lástima qué mala suerte bueno muy buena ubicación por parte de Mr. Putin que estaba ahí completamente esperando la rotación por construcción obviamente escucha cómo se hace la apertura de la pared y elimina de forma rápida al Jaeger overtime Fox overtime prórroga tiempo extra como le quieran decir nos vamos a la larga Fox 6-6 entre Existen y Aferis en un primer mapa Clubhouse parecía que Existen lo tenía controlado pero Aferis de repente empezó y empezó a pesar bastante fuerte la última vez que vimos que Aferis le jugó bien aquí un equipo fue Anahuac se enfrentaron Infinity también pero jugaron con Anahuac aquí y iban perdiendo y lo terminaron remontando o iban perdiendo nada más por una ronda y por lo menos ya estamos en el overtime sí justo Existen tenía una oportunidad de oro para ganar esa última ronda llevarse aunque sea un puntito ahora van a tener que batallar y aguas porque Aferis embalado Aferis ya agarrando velocidad es muy difícil de parar lo de Gabo lo de Gabo y lo de Alan 3 y 14 baja respectivamente lo de Gabo y lo de Alan para Aferis del otro lado en Existen es todo muy parejo todo el equipo funcionando bastante bien todos los engranes repartiéndose todos los engranes están funcionando como tienen que funcionar y lo que me parece un poco alocado y interesante es que nos vayamos a defender gimnasio y habitación para tu primera defensa no te vas a ir a Capilla no te vas a ir a CSTB dos lugares que te habían funcionado bien te vas a ir a defender gimnasio y habitación tratando de jugar un poco con la mente de Aferis y ya cambiaron la estrategia van a ajustar van a ir a algo un poco más estándar no siguen mandando a Gio completamente solo es la misma es Gio si puede quema si no no lo hagas es que aparte un solo drone ahí no necesitas ni siquiera abrir la barricada porque tienes un drone ahí observas que el bandit te está esperando para hacer la apertura y le haces un wallbang desde la ventana de habitación pero tienes que tener control primero de CSTB es que esa es la invitación que da Existen la estrategia que ellos plantean es tienen que ir sí o sí a CSTB no pueden entrar a plantar en gimnasio si no tienen control de construcción y construcción no lo van a controlar si no tienen CSTB por eso es que vemos que empiezan a utilizar la primer carga exotérmica de este lado Kef está esperando que alguno de los jugadores defensores sea agresivo o tenga algún error y él lo pueda castigar con la C8 del Bok que eso no va a pasar porque tienen una mira posicionada de tal manera que no hay necesidad de jugar en esta zona Kef esto por supuesto que no lo sabe porque el ángulo que él está viendo no se ve la mira y parece ser que ninguno de sus compañeros lo adronea sí él únicamente está cortando la rotación quieren evitar cualquier tipo de problema uy Abner con el run out desde Timbuktu acabando con el Maverick un problemón menos y Mr. Putin por lo pronto tiene ya el refrag adiós a magia pero sí adiós al Maverick y eso como tú bien lo dijiste es un problema menos le regalan la pared y el capitado está haciendo uso de sus fuegos pero no hay absolutamente nadie ni siquiera en la ventana tú le dijiste es un dron es un dron que diga que ahí está el bandit pero el equipo de Aceris no lo está haciendo empieza a entrar por el otro lado parece que ya le abrieron el hatch también aquí a Mota y va a estar un poco más paciente de lo que puedan hacer cuando caigan los atacantes del equipo de Aceris que parece que también están rotando ahí van por el hatch y es justamente me parece el capitado el que se va a tratar de deshacer de la mira uy esa mira está más quemada que Madoman no alcanza a salir de forma correcta no le va a hacer absolutamente nada al fueguito mira Mota la rotación que tenía ahí muy bien hecha de forma correcta bien leída la situación por parte de existence ahora si desde las ventanas están los castles pero van no pueden hacer nada no pueden entrar porque no tienen control de absolutamente ningún lado Kev ya se mete a construcción alcanza a tener una baja Kev va por la doble la consigue del otro lado Alan hace lo propio y rápidamente el empate termina pasando todo en un 4 contra 1 para Aceris Mota tiene un enfrentamiento precioso y lo termina ganando en contra de Kev va a estar totalmente encerrado y va a tener que ver cómo es que puede cluchar la ronda es un 1 contra 3 no tiene información no tiene cámaras porque no hay ningún operador defensivo que las traiga así que va a estar a ciegas y va a tener que jugar sí o sí con el sonido del juego y con su habilidad individual esperando donde lo estén jugando los jugadores de Aceris sabe perfectamente que va a tener uno aquí no va a ganar ningún enfrentamiento Mr. Putin lo finaliza Aceris tiene la ventaja y van a pasar la defensa Fox parece ser que el mapa Aceris lo va a rescatar sí algo que parecía completamente bueno para el equipo de Existence una oportunidad tenían se les escapó de la mano de las manos y ahora Aceris son los que tienen la opción de llevarse este mapa lo tendrán que hacer a la defensa pues es de las cosas que están en el 50% tomando en cuenta que quedaron 3-3 al cambio de roles y gimnasio y habitación también ok ok parece ser que es la selección de las sorpresas el overtime del no sé dónde te defiendo y o no sé dónde voy a atacar porque los dos quieren ir a gimnasio y habitación está bien digo la ronda la primera ronda que el equipo de Aceris fue a defender a gimnasio y habitación la ganó Existence cuando lo volvió a hacer ya la ganó pero tiene 50% de probabilidades tomando en cuenta esto sí tienen que tomar muy buenas decisiones vemos cómo cambian las estrategias de equipo a equipo Aceris invierte muchísimo esa pared porque le importa que no se abra y Existence da esta invitación como tú lo dices este bait a que lleguen traten de abrir y caigan en la trampa esperándolos con miras esperándolos desde CCTV puede ser y este controlando yo veo huecos en esa estrategia le salió una vez ya la segunda no tanto pero no fue porque la hayan neutralizado sino porque tuvieron buenos intercambios no y porque dejaron desprotegido construcción sí justo porque fueron buenos intercambios me pareció muy raro que teniendo una mira en este lado Kef haya podido entrar tan tranquilamente por construcción sin ser detectado sin que nadie supiera que estaba ahí y llevarse una doble de este acto de tener una doble baja que la verdad fue lo que le permitió que pudieran plantar de forma sencilla porque si neutralizan a Kef se queda todo en un 3 para 3 y nadie hubiera dicho absolutamente nada pero bueno eso ya pasó ronda número 14 ahora sí 7 a 6 se encuentra el marcador el equipo de Aceris a la ventaja a la defensa y en gimnasio rápidamente Magia como locomotora viene por la zona de garage y va a tener que lidiar con un defensor en la zona de me parece que están escaleras en el pasillo no creo que esté jugando en SCTV porque sería me parece que en el pasillo está viendo un run out aquí manito muy pendiente no quiere que le hagan exactamente lo mismo no quiere que le hagan lo que les hizo Abner por ahí a Aceris que ya hay que decirlo tengan la ventaja aquí no lo alcanzan a ver Magia se mete Gabo con una baja ya sabían que Gabo iba a estar aquí la vez pasada mató a dos y ahora simplemente sin drone y sin nada no van a poderle ganar nunca a este hombre que es una máquina es uno de los jugadores con mejor habilidad de todo el campeonato mexicano y hasta ahora me parece de los más destacados del equipo de Aceris por lo menos en esta partida van a hacer la apertura de la pared reforzada si es que ahora no se equivocan le van a alcanzar a abrir nuevamente no van a poner la carga donde tiene que ir van a hacer la apertura de forma correcta y eso es muchos recursos inventidos en una pared para que tu bandit nuevamente no la pueda cubrir si justo ya perdieron dos veces ese enfrentamiento a nivel utilería lo ganó existen en las dos ocasiones ahora con esta pared que va a ser que va a ser el equipo de los aliens tienen que cuidarse de la zona de construcción y de CSTV es un punto clave para ellos porque si quieren atacar gimnasio es importante controlarlo ahí porque llegan muchos ángulos que te pueden sacar y te pueden quitar la posesión justo por ellos se está quedando ahí la Sofía Mota está esperando la agresión por parte de Gabo como lo hicieron la vez pasada y el juego este del Jägger desde CSTV no va a pasar Gabo ya se regresó y está en construcción aquí todavía hay una mira Mr. Putin muy bien colocado el bandit no ganó el juego de la hotelería pero sí ganó el más importante que es el de los enfrentamientos adiós ahora también es Kim si la baja la tiene Abner 4 para 3 Kev está bastante tocado pero también lo está me parece que es el Thatcher si no me equivoco no veo quién es creo que es Abner pero bueno aquí está un ADS Manito tiene otra baja se despacha a Lander se pone esto 3 para 3 con 45 segundos tienen la pared hecha y un jugador tirado pero rápidamente Mr. Putin con la doble Kev con la escopeta Aceris gana este mapa y se asegura por lo menos un punto en la jornada número 11 aquí es donde se separan los equipos que tienen buen impulso una buena evolución y los verdaderos equipos top de la región en este caso Aceris logra logra hacerlo recupera un mapa que se veía complicado que fue bastante complicado lo llevaron a las casi últimas instancias y logran hacer logran hacer algo muy difícil 15, 14 y 11 y 13 Fox 15 para Gabo 14 para Adam y 13 para Mr. Putin que actuación por parte de estos 3 jugadores de Aceris que mucho cae en sus hombros que ellos hayan llevado este primer mapa si justo Aceris se maneja mucho por la forma en como controla sus bajas como hace sus intercambios cuando presentan estrategias no es así lo más innovador no son un synergy no son ahora un existence presentando estrategias interesantes en club pero se basan mucho en su habilidad individual que tengas 3 jugadores que te generen dobles dígitos en un solo mapa es importantísimo para un equipo y es así como Aceris llega donde está porque primero ponen la habilidad individual y la comunicación por encima del aspecto táctico si estás hablando de 42 bajas en 3 personas para un mapa de 14 rondas impresionante lo que hizo estos 3 jugadores pero bueno Royce tú como viste esta partida tan interesante que nos dejó a Aceris vencedor en Clubhouse compañeros lo que vimos fue un duelo de estrategias que aunque no se notó tanto en el papel se puede distinguir por la forma en como se desenvolvieron estos equipos mencionar también la parte de que Aceris es conocido por tener estrategias más tradicionales más retraídas por ver lo que es parte del meta y aplicarlo en su modo de juego por otro lado Existence ha venido con propuestas interesantes de hecho ustedes mencionaron una en particular la mira abajo en garajes esa mira en particular requiere de ciertos recursos para hacerse viable y requiere de ciertas herramientas y negligencia de tu rival para que caigan en este juego así que bueno vamos a empezar a analizar un poco de este tipo de las jugadas porque justamente es lo que vamos a mencionar el día de hoy es claro que hay que destacar fue un muy buen partido por parte de ambos vemos que la brecha de aprendizaje de Existence sigue subiendo y Aceris pues se mantiene en lo mismo realmente se separa así uno de los mejores equipos de la región y por otro lado Existence tiene el aprendizaje de uno de los mejores equipos así que bueno vamos a empezar a correr los clips para continuar con el análisis aquí vemos una jugada de hecho ahorita que tomen la toma pues aérea podemos pausarlo por favor para que vean por donde entra la escuadra de Existence esto es un ataque o ese ataque era un ataque que se hacía hace dos o tres años yo recuerdo la temporada dos la temporada tres del año uno donde empujaban con un montaña la parte de túnel de arena y por otro lado en ese momento se usaba glasa inclusive a veces se ocupaba Blackbirds para empujar el túnel azul Existence lo único que hizo fue ocupar en montaña para empujar la parte de túnel de tierra mientras que por el otro lado su termita distraía me gustó de estrategia están renovando están usando cosas que ya se veía hace mucho tiempo pero que hoy en día todavía podrían funcionar esa ronda al final del día tal vez no la concretaron pero si es un hecho de que están jugando cosas retro que si funcionan ahora vamos a checar esta otra jugada corramos el clip y vamos a ver el mal juego de Putin al tratar de quemar esta carga de hecho la mayor parte de daño que adquiere es por la explosión de carga exotérmica de termita ahora a pesar de que Putin fracasó en quemar las cargas hizo algo correcto ¿qué fue lo que hizo correcto? pues bueno vendió la zona pero se fue a jugar a las escaleras para que uno de sus jugadores jugara la mira que estaba en baño entonces a pesar de que ya habían vendido esa posición todavía de Escuadra Existence tenía que encarar una mira muy bien puesta por parte de Escuadra Ateris sigamos con los clips hay más cosas que analizar vemos aquí ahora por el otro lado las miras que propone Existence por un lado vemos miras muy apegadas a Meta Ateris pero Existence sale con unas miras que dices ¿qué están haciendo ahí? pero son muy buenas propuestas vemos que la idea de esta mira es contener la zona de garaje si podemos repetir el clip por favor la idea de contener garaje es anticipar un ataque con montaña por parte de Existence lo que pasó ahí es que es cierto faltaban ciertos castuits para poder contener esa zona es cierto también que la forma en que rumbearon en la zona inferior no fue adecuada probablemente con algún tipo de asistencia extra lo hubieran podido manejar de una forma distinta a mi gusto creo que requería una mira en garaje para que fuera efectivo esa defensa continuando un poco aquí vamos a ver algo de lo que ha trabajado muy bien Existence y es la cuestión de talento en química como equipo de hecho aquí seguíamos viendo un poco de las miras el posicionamiento de las miras creo que de ambos equipos fue acertado con propuestas nuevas de hecho esta sobre todo se vuelve algo clave pero aquí es lo que veíamos justo esta es la química que veíamos que Existence viene desarrollando creparse las jornadas vamos a seguir corriendo el clip por favor vemos que Kev falla los tiros empuja pero ya alguien lo está esperando haciendo de segunda voz a Gio me parece ser que fue el bandit quien acabó aprovechando para sustituir a Jägger y echarle una mano y así eliminaron a Kev lo cual era su subbridge fuera de la jugada para evitar que quemaran cargas así que bueno esto es un poco de análisis donde vemos que Existence está avanzando y a Terrence fiel a su estilo de que se están saliendo las cosas así que bueno eso fue parte de todo esto nada más como destacar las estrategias que propone Terrence como son tan tradicionales te fuerzan al contacto indirecto y esa es su especialidad alguien tiene que encontrar la medicina para esto y buscar no sé un juego con granadas juegos con C4 para contrarrestar esta especialidad a Terrence pero bueno compañeros eso es parte del análisis del primer mapa regreso con ustedes para el cierre de la partida excelente Royce muchas gracias gran aportación como siempre muy buen análisis de lo que pasó pero pues bueno ustedes lo vieron a Terrence ganó el primer mapa Clubhouse se lo terminó llevando mucha innovación muchos enfrentamientos pero me parece que terminó ganando el equipo que menos equivocó lo que sí Existence ¿cómo ha mejorado? hay que considerar que la plataforma que les brinda una organización tan plantada y tan bien hecha como lo es Existence les ayuda bastante pero no lo es todo tienes que seguir avanzando en lo importante que es el juego a nivel táctico a nivel comunicación te ayudan tienes un soporte tienes personas que están dedicados al 100% a ello así es que Existence ha mejorado mucho le falta bien poquito para dar el paso pero bueno segundo mapa ya está en curso nos vamos a ir directito a Oregón para ver el último mapa de la jornada número 11 Existence en contra de Aceris en la voz de Romeo y de Foxtrot empieza fase de bet Aceris inicia vetando a un atacante va a ser Lajin me parece que repite su band de la partida pasada ¿no? sí no me sorprendería que Jing y Echo fueran fueran bands estáticos por parte de ambos equipos parece ser que van a hacer lo mismo Existence no se quiere meter con Nomad lo cual me habla de este miedo a la nueva meta que puede incluir la corta rotaciones por excelencia de Rainbow Six hasta ahora son exactamente los mismos vetos del mapa pasado Vigil si no creo que sea vetado aquí también o tal vez si sí es para countear a un jugador en específico no va a ser mira tiene mucho más sentido mira en Oregon es mucho más fuerte de lo que es en Clubhouse y eso que en Clubhouse fue bastante fuerte aunque con Capitao ahorita podrías controlar bastante bien a las miras también estoy totalmente de acuerdo contigo considerando que las flechas de fuego del Capitao no son afectadas por los ADS fácilmente puedes arrojar una flecha al pequeño cuartito que tiene la mira ok pues bueno primera defensa el equipo de Aceris y la va a hacer en Cocín y Comedor si yo pensé que gimnasio y habitación en el mapa pasado era una apuesta arriesgada para el Overtime Cocina y Comedor para empezar Oregon venga de ahí me gusta me gusta que los equipos empiecen a jugar de otras maneras y a regresar a estrategias que tal vez les funcionaron la semana pasada fue Kev en frontera el que utilizó a la Clash ahora le toca a Skimsy y me gusta me gusta que Aceris tenga esta rotación de personajes en tal vez jugadores que no los estaríamos tan acostumbrados a ver sí claro ahora la defensa en Comedor es una defensa complicada pero si la van a llevar es por algo y yo creo que tiene mucho que ver con la Clash el que puedas controlar el pasillo y la entrada desde la zona de baños podría ser muy importante para el equipo de las serpientes y yo creo que eso es lo que podrían plantear bueno por lo pronto ronda número 1 en curso ya lo están viendo ustedes fase de preparación cocina y comedor y sin duda alguna me parece interesante como tú lo dijiste el van de la mira con Capitao hoy podría ser counteable fácil la mira ya no es una operadora tan fuerte si tomas en cuenta que Capitao como tú lo dijiste las flechas no son cachadas por una de ese entonces puedes tirar fácilmente una flechita de estas que te te queman te queman el oxígeno alrededor de ti y es lo que te termina matando porque son flechas asfixiantes no quemadoras para aquellos que no lo saben pero flechas de fuego pues ya todos son fueguito te tira el fueguito quema algo fueguito para los cuates fueguito fueguito para los cuates lo que sí bueno ronda número 1 ahora sí en curso sale la primera granada EMP posiblemente para lidiar con alguna de ese un drone de mute que no les permitiera entrar hacia baño y para atacar cocina y comedores me parece que hay dos formas de hacerlo una como está entrando Gio que es por la zona de reuniones aquí con el Maverick va a ser muy importante lo que haga el prefire no alcanza a conectar en la humanidad absolutamente nadie simplemente delata su posición y con esto pues bueno el equipo de Aceres ya va a saber por donde viene del otro lado la otra forma es justamente como lo iba a mencionar por baño y por torre chica por torre chica haces la apertura con el termite como justamente estamos escuchando que ya se está haciendo y tomas control de baño plantas en default y tienes una ronda casi gratis si lo logras hacer de forma correcta cuál es el problema que van a tener que lidiar con un jugador en baño que va a ser Kev con una escopeta que si no me equivoco fue tirado ya si en efecto ya está ya está tirado la Twitch puede ir a perdón no hay Twitch podría si hubiera Twitch podría ir pero no va a ir porque no hay Twitch ya está adentro Avner ya puede concretar la baja pero la mira va a estar ahí rápidamente para hacerle segunda vaya disparo seguidilla de bajas rápidamente en dos segundos Fox cuatro bajas tres para el equipo de Xistence una para el equipo de Aceris ponle una más a Xistence que ya también despachó a Gabo y deja todo en las manos del maestro Alan va a tener que matar a cuatro y evitar que planten el sedax o desplantar si logran plantarlo de forma correcta que vemos que es lo que están haciendo Manito aquí ok dejó de plantar se deshace me parece que de una de la utilería por parte del maestro Avner está muy bien colocado cortando la rotación y la primera ronda es para Xistence jugando muy bien el ataque tomando ángulos cruzados evitando las rotaciones hacia afuera del punto considerando que usualmente pues llegas a la zona de Torre Chica haces la apertura en las reforzadas entras y tratas de plantar pero lo que hizo Xistence bien fue mandar a su Maverick a Gio a tomar ángulos cruzados y evitar cualquier tipo de rotación hacia las zonas exteriores de cocina y de comedor aparte de que controlaron muy rápido la zona de baño eso también fue clave es que cocina y comedor es una zona que si no defiendes baño no puedes defender casi de forma correcta si te logran ganar baño es muy complicado defenderla porque ya no tienes tanto el control de DeFaul si claro o sea tienes que recaer en lo que puedan hacer Eco, Valkyria, Pulse Maestro operadores que te puedan dar información el mismo Smoke y puedan denegar un plantado pero al estar bañado dos de ellos la mira y el eco pues vas a tener que recaer en Maestro y si Maestro es tu único operador vivo contra cuatro no va a poder ver la torreta y matar a las personas al mismo tiempo tendría que ser algo inhumano y eso no pasa en Rainbow Six así que gran estrategia y gran forma de atacar por parte de Existence ahora algo más de sentido algo más de pensamiento por parte de Aferion vamos a defender la zona inferior la bandería y suministros me parece que es algo más adecuado para poder defender tomando en cuenta los baneos de los operadores y nuevamente Existence no trae capitado no, otra vez no de hecho en el mapa pasado tampoco trajo capitado no, en el mapa pasado nunca se llevaron capitado pero Oregon yo creo que le favorece más o sea capitado ahora como está en la meta puede jugar en absolutamente cualquier mapa y puede puede funcionar funcionar de cualquier manera o sea es que lo puedes utilizar para cortar rotaciones para sacar a alguien que esté estático en algún lugar del mapa para los humos que también te sirven para poder plantar el desactivador tiene un excelente arma bueno, dos excelentes armas pero bueno hay formas a Existence no le gusta a Existence está mucho más cómodo sin el capitado lo que sí es que traen Maverick y el Maverick está tratando de hacer de las suyas desde atrás ahora sí van a hacer la apertura de esta pared que se encuentra hacia la zona de túnel parece que el ataque va a venir por esta zona aquí Mr. Putin alcanza a ver a uno la Eico es mucho más que la este holográfica la UMP exacto con holográfica termina ganando el enfrentamiento despachan al Pulse y un operador que pudo haber sido importante termina cayendo vienen los disparos entre la Ivana de Magia y el Maestro de Gabo no va a pasar absolutamente nadie Mota es el que sí va a estar ahí para llevarse Skimsy y el equipo de Existence muy fuerte en su selección de mapas sí justamente es algo que se esperaría de cuando eliges un mapa te preparas una semana completa uy aquí Gio le falló este la apertura ay Dios columna de casters hermano también te invito uy se quedó atorado se quedó atorado ahí estaba el gorro no lo dejaba pasar Fox ahí estaba atorado se le atoró un hilo se le atoró un hilo y no se podía mover pero bueno lo quemó con el soplete y ya pasó ahora sí no hay problema para el buen Gio del equipo de Existence mientras tanto el resto del equipo sigue atacando sigue siendo lo suyo todavía no tienen tal vez la posición completa de reuniones sin embargo poco a poco empiezan a empujar a Therese a tomar ángulos que tal vez no les podrían convenir tienen que lidiar todavía con Gabo que va a estar en la zona exterior de reuniones por principal y con Kev que también está haciendo la rotación me parece que ya hicieron el intercambio Gabo se ha de haber tirado y Kev se subió le empiezan a dronear Kev no puede destruir el dron va de regreso al objetivo y sí justamente como lo dijimos Gabo ya está en punto y ahora sí parece ser que viene el colapso por parte de los atacantes con un minuto todavía por jugar viene el prefire a la zona donde normalmente esperarías a un jugador Alan está ahí posicionado sin embargo ninguno se hace daño Abner con otra baja Dios a Gabo empiezan a donar ahora sí la rotación por parte de Kev finaliza magia y con el control de reuniones del flanqueo por el hatch puede posiblemente hacer y deshacer lo que decía decía yo que tal vez Alan tiene que sobrevivir pero bueno una baja para Manito otra baja para Abner Existence luce fuerte y a Feris está ahí un poquito como que te conté complicado el arranque en este segundo mapa para Feris ya llevan de forma consecutiva dos buenos ataques los aliens y ahora tienen que ahora sí reaccionar considerando que es la selección por parte del equipo del equipo de Existence deben de estar preparados porque la defensa también va a ser fuerte aquí veíamos el hilo ahí lo pueden aprovechar ustedes en sus pantallas justamente arriba de él lo quemó con el soplete y ya claro se lo quitó pudo pasar esto pasa cuando generalmente la ropa se te deshila le pones con un encendedor que más en hilo pero también quien lleva de ese tipo de gorros a una misión SWAT o sea no tiene sentido el Doc lleva casco yo no entendería por qué hacer una misión SWAT en shorts pero eso lesión también es que es muy caluroso después entonces sí Oregon está el atardecer yo creo que la temperatura debe estar ahorita como en la Ciudad de México que estamos rondando entre los 24 y 29 grados entonces Oregon parece ser que es de este tipo de de clima el gorro no tiene sentido el short todavía pero aparte lleva casco mira llevan máscaras de gas o sea se ve que se prepararon ¿no? por lo menos en vestimenta yo creo que están listos para para encarar la misión de forma correcta del equipo Rainbow lo que sí es que yo no entiendo cómo es que uno puede usar gorro y el otro shorts pues así así es la cosa bueno yo digo yo digo que es por el calor comodidad ¿no? también te tienes que arrastrar mucho entonces pues es más fácil en shorts en Hong Kong debe de hacer mucho calor también hay que considerarlo no sabemos qué tanto calor hace Hong Kong pues sí bueno ronda número 3 en curso amigos amigas señoras señores cualquier persona que nos esté viendo a través de Rainbow Six Latam ya sea en Twitter en Twitch o en Facebook y aquí la primera baja la tiene magia de forma rapidísima transcurren 30 segundos nosotros hablando de vestimenta y ya se cayó el primer monigote de Aceris y es Skimsie justamente en el dock la única Eico que estaba en el pio superior bueno la única Eico decía yo en el pio superior aquí está Gabo yo pensé que era el único que iba a estar rumiando de forma agresiva pero no los dos operadores de 3 de velocidad estaban arriba cayó el primero y dejaron nada más a uno solo en el punto Fox sí justo aparte de que Mr. Putin está anclando muy agresivo en la zona superior Kev aquí aprovechando la ubicación tratando de tomar descuidado a algún operador que entrara por garaje sin embargo no es suficiente sí Mr. Putin ya también se percata dice Alan oye no me dejen solo me van a llegar por todos lados y no voy a poder hacerlo pero bueno Gabo en la rotación termina deshaciéndose de Abner desde la habitación muy probablemente hacia la zona de las escaleras Mota acaba ya con Kev adiós a lesión y una defensa de Aceris muy agresiva para la zona de la bandería veíamos a 3 jugadores arriba va a tomar la posición que tenía el buen Kev Gabo y desde abajo uy este ángulo me gusta interesante y ya tiene la ubicación por la sombra y sabe perfectamente donde está no lo alcanza a ver mucha paciencia manito es el que acaba finalizando a Gabo no le pueden ver la cabeza ahora si lo van a piquear y la baja por parte de Alan impresionante también Mr. Putin y ay Dios mío los dos soportes de Aceris están haciendo lo que quieren con los jugadores restantes de existence que ahora van a tener que lidiar con las 3 cargas de humo y el C4 por parte de el Smoke se van a deshacer de los alambres pero no van a poder plantar porque esta combinación escopeta SMG que plantea el dúo de los As va a ser muy difícil de lidiar a la hora de que traten de entrar hacia el objetivo viene el Prefire no logra completar ninguno desde el piso trasero entra el Maverick viene el escopeta ahora si vienen los enfrentamientos lo van a agarrar en el 2 contra 1 el pobrecito no sabe ni para donde voltear Gio está totalmente solo del otro lado pues bueno iba a tratar de entrar Mota lo empiezan a marcar podría plantar el Sedax pero no tiene información no tiene absolutamente nada piensa él que lo van a pushar y este posiblemente podría ya haber terminado de plantar y subirse ahora si lo va a intentar lo van a empezar a marcar le están dando mucha información al equipo de Aferis la granada de humo no va a ser suficiente se deshace nuevamente del plant Mota y ahora si viene el C4 y la granada de humo el dúo dinámico del soporte de Aferis clochea una ronda en un 2 contra 4 que me parece justo por cómo la jugaron si tenían todas las opciones ahí la IQ se tardó muchísimo en decidirse tuvo una oportunidad para terminar el primer plantado el primer plantado y no lo logró decidió hacer el bait decidió quemar más tiempo esperar a que los defensores hicieran el movimiento y no él el que estar con la responsabilidad de marcar el tempo al cual se baila el vals así es que pues se complica la situación Aferis recupera una ronda aún queda abajo por una y se vio más convincente la defensa para ser sinceros pero de 2 pero de 2 exacto si se vio convincente pero fueron 2 jugadores los que terminaron sacando las papas del fuego una ventaja de 2 para 4 y bueno una ventaja de 4 en contra de 2 y simplemente por la experiencia con la que cuentan tanto Alan como Mr. Putin que son los dos el dúo dinámico de soportes de este equipo pudieron clochar una ronda que bien lo dicen muchos jugadores profesionales cuando te clocharon una ronda con una ventaja numérica de 2 o más operadores es porque el equipo atacante cometió más errores de los que los defensores pudieron acertar obviamente es una combinación de ambos porque puedes cometer los errores pero que los defensores no lo no lo logren sacar provecho no le logren sacar provecho o en su defecto que también los atacantes no lo pueden hacer dependiendo de donde tengas el clutch pero la forma en la que Xistence atacó quedaban dos vivos y se fueron uno por atrás y el otro por adelante y lo único que tuvo que hacer Atheris fue hacerles 2 a 1 te voy a hacer un 2 a 1 doble escopeta y para donde diablos volteas cuando te estás ruseando tanto el smoke como el miod con escopeta en mano muy interesante lo que planteó Xistence no le terminó por salir aún mantienen la ventaja eso sí siguen 2 a 1 pero ahora defender niños dormitorios una zona que pinta mucho mejor para el equipo de Atheris tomando en cuenta que si ya pudiste defender la banderilla sin mira puedes defender dormitorios sin un problema y aquí Kev jugando con fuego le alcanza a destrozar la cámara y hace las rotaciones en las escaleras pero estuvo muy cerca de perder la vida deja tú por suerte sí no o sea estuvo a nada porque esos disparos iban hacia la cámara que de haberse asomado un poquito más me parece que sí conectaban con la humanidad de Kev y de la Valkyria hubiera estado muy cerca hubiera estado muy triste la verdad que eso hubiera pasado pero bueno por el otro lado empiezan a dronear Skimsy que no le pega un dron ahora sí ya por fin Skimsy después de 3 drones alcanza uy aquí abrieron la pared de la armería lo obligaron a salir Gio está ahí para tener una baja Dios Agabo va por otra no alcanza a completarlo viene el Prefire lo gana Kev y el enfrentamiento se empareja Fox se pone estos 4 para 4 con 2 minutos todavía en el reloj y la posición todavía de Torre Grande sí abrieron la pared reforzada pero tienen que lidiar nuevamente con un operador con escopeta y SMG que parece ser que es el operador favorito o la selección favorita de armas para poder tomar enfrentamientos a la hora de cluchar sí justo algo que no habíamos mencionado es que existence por fin trajo en primera ocasión al Capitao y no hemos visto no escucharon no hemos visto que bueno apenas ahorita está tirando el fuego y ahí se escuchaba pero no hay nadie entonces no cortó ninguna rotación no lo tiró para plantar simplemente tal vez para asustar y para asegurarse de que no hubiera nadie en esa ubicación vino y para decir compadre traemos Capitao decían que no ya también nosotros lo traemos ahora si sale el primer humo van a tratar de utilizarlo para poder hacer una rotación y plantar el Sedax del otro lado Mota en un enfrentamiento le empiezan a llover las balas son dos jugadores de Ateris en punto y dos jugadores fuera hasta la torre uno en reuniones y el otro en torre no van a poder hacer nada van a regresarse el equipo de Existence no sabe cómo tiene que entrar tienen mayoría de hombres son tres contra dos en el objetivo ahora si tienen uno en ático la primera baja la tiene Manito la doble por parte de Manito Esquim si se alcanza a deshacer de uno Magia también hace lo propio tres para uno Kef está hasta Timbuktu que alguien le avise que va a tener que entrar le llueven marcas ahora si mucha información y tiene un C4 lo va a usar claro que si le empiezan a decir y lo va a atinar te explota lo no que falla el C4 se tardó dos segundos de más en poderlo hacer y con eso es más que suficiente para que el equipo de Existence pueda plantar de forma correcta y vaya a ganar una ronda que posiblemente Kef hubiera podido asegurar si ese C4 lo hubiera explotado tantito antes empieza a hacer la rotación se deshace de la Claymore pero tiene muy poca vida Fox 25 nada más o 24 por ahí y la Existence está muy bien colocado Abner está en un lado del otro lado Magia también lo está esperando va a ser físicamente imposible también otra Claymore que ver no sabe ni en dónde plantaron empieza a buscar como loco ahí alcanza a ver a uno y es Abner el que lo finaliza la ronda la tiene Existence la ventaja la amplía se pone 3 para 1 Fox un muy buen ataque por parte de Existence llegaron al objetivo muy bien pero lo que me sorprende es que Aceri se está dejando muy solos los puntos está mandando a bastante bastante gente fuera de objetivo a buscar bajas a quemar tiempo que si bien ha salido han logrado intercambiar dejan mucho espacio y muchas opciones al atacante para llegar y hacer el plantado que es el objetivo principal está bien si consigues bajas después pero quedas muy solo quedas completamente descuidado y se vuelve más difícil para el defensor el poder accionar bien en una sesión en una opción post plantado ese C4 se hubiera conectado también otra historia hubiera quedado en uno contra uno con cámaras todavía en el objetivo y posiblemente una oportunidad de poder ganar la ronda para su equipo también se tardó un segundo de más aquí un dron entrando en el punto muy extraño ver eso en este nivel de competencia nadie quiere dronar en el punto en los primeros 10 segundos tal vez para ver los operadores solamente mandas un dron el manejo de drones es es complicado porque es de las pocas herramientas que tiene el atacante para obtener información y es de las más completas porque nada más y nada menos es una cámara de Valkyria móvil que puedes colocar en donde quieras y aparte la puedes esconder muy bien debes de ser muy inteligente para aprovechar de la mejor forma tus drones porque un buen dron te puede valer hasta una o dos buenas bajas sin duda alguna sin duda alguna estoy totalmente de acuerdo contigo pero bueno esa economía de drones ahí lo veíamos un dron entrando al objetivo en los primeros 10 segundos los hicieron bastante fácil y nuevamente ahora Ceris con una defensa muy agresiva Skims en el piso inferior Gabo en torre y me parece que Kev por ahí también estaba haciéndole segunda y ahí lo vemos también está en reuniones así que tres jugadores fuera de punto bueno que Kev ahora está regresando a esa cocina tratando de con el C4 ahora sí no fallarlo pero son dos jugadores en torre o tal vez uno si contamos nada más a Gabo Skims también está haciendo lo mismo ya por ahí le pegaron es que ve nada más yo no sé qué hace Skims hasta allá es lesión y esas trampas se le darían más en el objetivo que en torre grande pero lo que sí es que están tratando de jugar de una manera tan agresiva en un mapa como Oregon que tiende a ser un poco más un buen dron que te vale una baja es justamente lo que decías economía de drones lo dronean tienes a Gio haciéndole segunda perdió la mitad de la vida pero ya se hicieron de Skims y esa es la lesión que pudo haber ayudado un poco más en el punto cayendo fuera en la torre sin minas tal vez en el objetivo pero sí lo que te estaba diciendo tienes a dos jugadores nada más en punto que si esto el equipo de Xistence lo lee y se mete en los cinco tal vez no como lo hizo Synergy todos entrando por una puerta pero si logran colapsar de forma unida sobre los diferentes puntos que tiene el objetivo pueden tal vez tener una ronda muy fácil y muy rápido sí claro ahora con la opción ya tienen la apertura uy que baja por parte de Mr. Putin aprovechando al máximo la SMG y la cadencia de Balas Kev haciendo lo propio eliminando a Gio bueno todos están chambeando todos se pusieron a trabajar en Aceris y cada uno se lleva una bajita Abner está solo Solini su alma y Kev desde abajo con un C4 muy bien utilizado terminan con la vida del Thatcher dejando esto 3-2 ahora sí Kev no falla el C4 conectó de forma perfecta tú lo dijiste todos chambearon todos hicieron su trabajo cada quien ganó su enfrentamiento y el equipo de Aceris con una defensa repartida agresiva y lo que tú quieras pero logró regresar cuando tenía que hacerlo y logró tener las bajas importantes cuando el equipo de Existencia trató de colapsar ronda número 6 nos vamos a ir a la bandería piso inferior nuevamente y parece ser que la alineación es exactamente la misma que la que vimos la vez pasada muy probablemente veamos algo similar los dos de 3 de armadura y uno solo de velocidad con las miras ECOX los veamos en el piso superior rumbeando tal vez en reuniones aprovechando estos ángulos largos que lo vimos en la partida pasada lo importante que son a la hora de no dejar que tu rival tenga control de este lugar Aceris con la opción de empatar esto y convertir nuevamente un mapa en un comeback han tenido problemas para poder iniciar bien los mapas al menos estos dos de su jornada 11 pero están ajustando bien y están ajustando conforme va avanzando el mapa y eso es bueno porque habla de una buena adaptación del equipo eso te lo da la experiencia el fogueo que ya tienen estos jugadores es importantísimo porque obviamente cuando ya tienes una experiencia en el ámbito competitivo te has enfrentado te has enfrentado a muchos rivales sabes perfectamente cómo tienes que adaptarte existence no es nuevo pero tal vez no tiene la misma experiencia y le está plantando cara a un gran equipo aquí un drone si no se percata del drone pero lo que sí es es que está jugando de forma muy buena existence le está faltando quizás en algunas rondas cuando ya atacaron bien de una manera ajustar porque tendrían que esperarse que Atheris también haga su exacto entonces esta como contra estrategia es lo que no le está terminando por salir aquí ya le empiezan a abrir a Kev la ventana de la armería él simplemente se va a quedar esperando el otro de Skimsie desde la habitación lo decíamos íbamos a ver otro juego agresivo uno en la habitación otro en la armería probablemente otro esté en reuniones y así es como defiende Atheris nada más con dos en punto que son el dúo de los SAS tanto el Smug como el Mute con escopeta y SMG para tratar de defender el punto entre dos le empiezan a llover disparos aquí al pobre Gio no sabe ni para dónde tiene que voltear Gabo tiene 81 balas simplemente se gasta alrededor de 50 y con esto finaliza con la vida de la Sofía la ventaja nuevamente la tiene el equipo de Atheris y todavía queda dos minutos pero ahora sí no pueden entrar porque la defensa de Atheris es tan agresiva que no saben ni por dónde los van a estar estudiando Sí, la posición muy importante tanto del maestro como de lesión en puntos objetivos para hacer fuegos cruzados y evitarlo pero estamos viendo muchísima gente de la defensa está fuera de objetivo y están más o menos un piso arriba yo creo que podrían darse la oportunidad no sé tratar de buscar objetivo y obligarlos a los defensores a que vayan hacia ellos concretando un buen plantado ganando solamente uno o dos enfrentamientos en punto puedes obligar a que los demás roamers salgan de su escondite y vayan por ti porque cambian los roles a mí me gusta mucho cómo es que están defendiendo la parte de la bandería porque la bandería si tienes un jugador atrás viendo la entrada de túnel con escopeta posiblemente no vayas a poder entrar y si tienes a uno viendo el hatch evitando que planten ya sea con humos o con escopeta vas a poder tener uno aquí el enfrentamiento lo termina perdiendo de forma inexplicable Magia Gabo lo termina ganando sin perder absolutamente nada de la vida la parte superior la sigue controlando a Feris y va a tener que rushear el punto porque no se me ocurre otra manera en la que vayan a poder plantar Mr. Putin hace lo propio y rushear la escalera justamente SMG luego escopeta finaliza uno Mota rápidamente lo intercambia pero está en una situación uno contra cuatro le empiezan a llover balas de absolutamente todos los puntos termina cayendo Skims y es el que lo termina finalizando la ronda la tiene a Teris se pone esto tres para tres nuevamente cambio de roles con marcador empatado me parece que la estrategia que plantea a Teris o que planteó durante estas últimas defensas es generar atención mucha pero mucha atención considerando el alto número de operadores fuera del punto para después hacerles un sándwich porque los que están anclando los objetivos tampoco están esperando pacientemente sino que están tomando posiciones agresivas y eso es lo que demuestra Mr. Putin estaban esperando que ocurrieran cosas arriba viendo ángulos que ya los tenían preocupados llega Mr. Putin desde las escaleras un lugar que no estabas viendo y te acaban a base de SMG y a base de escopeta ya no había forma de hacerlo y al final te quedas atrapado en un sándwich o sea existence o se compromete a hacer una limpieza completa de todos los roamers de Teris simplemente se concentra en el punto o aprovecha y hace un rush y trata de tomar el objetivo principal pues si ahora si ya no lo vamos a ver porque ya cambio de roles ellos están defendiendo y el equipo de Teris es el que va a tratar de proponer algo diferente hacia el ataque tomando en cuenta la estrategia defensiva que planteen los aliens lo que si es que los aliens van a ir a defender la zona inferior se van a ir a la bandería van a reforzar el hatch el mute está obviamente presente y abren esta pared para evitar que el termita pueda abrir evitando el inhibidor de señal porque bueno no llega hasta esta pared no es para aquellos que no lo saben si colocas un inhibidor de señal arriba de ese lavamanos que se encontraba ahí justamente en el lavatrastes o donde donde tallas la ropa en el lavadero si lo pones ahí arriba evitas que puedan abrir el hatch de forma tranquila aquí Kev rápidamente se deshace de mota primeros 15 segundos y ya cayó el primero Fox me parece que eso tuvo que haber sido un intento de spawn kill que salió mal si porque fue el doc tiene sentido que haya sido el doc el que haya tratado de tomar algún enfrentamiento largo y no le haya salido muy bien leído por parte del bug de Aferis que Kev es uno de sus jugadores que normalmente no falla lo vimos fallar en el mapa pasado pero no es algo habitual siguen droneando van a buscar en el piso superior algún roamer existe esplante una defensa mucho más estática mucho más estándar muchos jugadores en el piso inferior y Aferis simplemente como se da cuenta que no hay nadie se comprometen a hacer una limpieza muy rápida con un drone seguido de un bug que pueda hacer la remodelación del piso superior como le plazca aquí muy cerca el buen me parece que es el mute de cometer un error si es que alcanza aquí magia que todavía tiene un inhibidor de señal probablemente esperando que tiren el thatcher para hacer la apertura del hatch ahí lo vemos corriendo de regreso al lavadero para posiblemente evitar que puedan abrir el hatch aquí lo vemos nuevamente va a tomar el uff Kev perdonando decía yo que Kev no falla y esa es Kev aquí van a hacer el tratado de uff muy bien timeado ese thatcher que cerca que cerca y termina cayendo aparte de todo magia porque vuelve a piquearle un lugar donde se encontraba que la escopeta por parte ay vaya reflejo dios mío por parte de Gio y Abner hace lo propio doble headshot la ronda parecía que la tenía Feris y de la nada dos jugadores de existence los ponen a los aliens en un poco de vida porque parecía que no tenía la forma de entrar que reflejos por parte no puede ser aquí manitos problemas para darle a un drone y se llevó la de ese de camino se llevó en la utilería de su compadre no le ayuden le dicen ahí los que quedan vivos pero Gio está tratando de hacer lo propio está tratando de jugar de forma muy agresiva le llueven balas de tres lugares diferentes y viene Kev con la granada a través de la mira rápidamente me parece que no alcanzó a rebotar de forma correcta se quedó antes y no alcanzó a entrar exacto muy cerca y de fenecer el jugador que se encontraba atrás de este refuerzo un hombre en la banderilla empiezan a salir los humos y poco a poco con 30 segundos tiene que pensar el equipo de Aceris cómo es que quiere entrar a plantar el desactivador viene de forma agresiva y una baja para Abner rápidamente intercambiado por parte de Alan del otro lado Gio granada también por parte de Kev seguidilla seguidilla de bajas por parte de ambos equipos sin embargo se queda esto uno contra uno con 20 segundos plantando el Sedax lo van a rushar viene Manito va a tirar la granada de humo y esto va a obligar a que Alan tenga que pushar y plantar tal vez en otra zona lo va a intentar ahora sí en un lugar un poco menos habitual lo va a escuchar el buen Manito sabe exactamente dónde está lo va a vetear se va a colocar el plan no se voltea el timing juega con la mente los dos Alan gana el enfrentamiento Alan jugándole al vivo porque quita el plantado faltándole un segundito nada más y va por la baja la consigue eso hubiera sido una tragedia en caso de que hubiera perdido el enfrentamiento porque ya tenía opción hacer el plantado y después recolocarse a un lugar un poco más favorable Dios mío la reacción por parte de Gio que flick derecho a la cabeza impresionante impresionante lo del jugador a ver si podemos ver las estadísticas para ver cómo están colocados en bajas ambos equipos porque por lo que he visto Gio tendría que estar lidereando a su equipo y del otro lado no sé si por ahí Kev también esté arriba y Alan esté teniendo otra vez un mapa muy muy bueno para él a ver si ahorita nos la ponen nos hacen el favor por ahí nuestro observen muchas gracias apareciendo en pantalla Abner con 9 yo pensé que iba a ser Gio y otro pero Abner está haciendo lo suyo y del otro lado no alcanza a ver pero me parece que también está muy pareja la situación sí sinceramente cómo se están repartiendo los números está siendo muy bueno para ambos aquí Gio tratando de colocar un maestro bastante pero bastante mañoso sí justamente hay una parte en este aparte de todo van a ser van a ser el truco de la granada de impacto abajo de la pared reforzada aparte de todo existence estudia perfectamente sabe lo nuevo que hay en el juego y lo empieza a utilizar me gusta vamos a ver si el smoke es capaz de hacer este truco lo que me causa ruido es que pongan smoke no puedo colocar el maestro se rindió se rindió demasiado tiempo F en el chat para Gio para seguir allí F en el chat para Gio por no poder colocar el maestro en ese en ese lugar ni modo tiene que ir a más personalizadas a seguir practicando tiene que ver otro tipo de lugares donde puede colocarlos va a poner seguramente en lugares más estándar lo interesante es que existence ahora sí va a enfocalizarse en una pared en que no labran si no va a ser el bandit con las cargas va a ser el smoke con las granadas de impacto y si no no sé si el maestro lo va a poner ahí me parece que ya puso uno en una bomba el otro lo está poniendo en esta ventana y con esto aunque ese sitio es bastante bastante fácil de quitar considerando la ventana que se encuentra del lado izquierdo de lo que está viendo Mota la ventana del pasillo que ve directo hacia la doble reforzada y aparte de todo con el buff de Thatcher el último buff que con la granada EMP hace que el maestro no solo se deshabilite sino que se abra para que tú tengas la posibilidad de romperlo por lo pronto Gabo ya se encuentra en el piso inferior le empiezan a abrir los hatches de la zona de principal van a dronear siguen escaneando por ahí al pobrecito del Jägger de magia que sigue corriendo sigue rotando lo siguen buscando y él sigue quemando todo el tiempo posible ahora sí lo vamos a ver en acción no puede tirarla falla la primera granada de impacto y eso es más personalizadas para el smoke de manito para que pueda ver cómo es que tiene que utilizar esa granada de impacto para evitar que pueda abrir lo que sí le quemó la mitad de la vida a Alan pero no pudo deshacerse de la carga lo empiezan a pusear aquí está encerradísimo el Jägger le empiezan a abrir gran trabajo por parte de Aferis gran coordinación gran forma de limpiar al Rumer y el pobrecito del Jägger de magia simplemente no supo ni para dónde tenía que irse sí ahora con muy buena posición ya están más distribuidos el equipo de Aferis tienen la apertura de la doble reforzada tienen opciones de entrar al plantado sin embargo tienen que enfrentarse a nada más y nada menos que todavía una carga de gas y aparte la rotación por parte de Afner que lo está haciendo muy bien sin duda alguna tiene toda la ventaja todavía el equipo de Existence a pesar de haber perdido a su Rumer tienen el control de la bomba tienen la utilería tienen la posición y me parece que van a tener la oportunidad de ganar un enfrentamiento aquí lo vemos el que lo pierde es justamente Guillo termina cayendo a manos de Skims el manito está bastante tocado pero está en un ángulo un poco mañoso tal vez el prefire salga sí o sí por parte de Alan pero el SMG con la cadencia de disparo puede ser importantísimo para ganarlo en el piso inferior se encuentra a Abner le empiezan a llover las marcas todavía no están plantando Mr. Putin alcanza a finalizar a Abner adiós al que estaba abajo y ahora sí quedan nada más los dos anclas el smoke que ya no está en la zona de default no lo van a empezar a cubrir Skims y va a estar ahí de forma perfecta ahora sí para evitar que puedan plantar lo están haciendo de forma correcta van a empezar a buscar alcanza a ver el escudo está bastante tocado tiene todavía la posibilidad de meterse el percocet como dice Pick y regresarse al 100 de vida para tratar de tomar un poco más de versatilidad a la hora de enfrentar a sus compañeros Skims está a la mitad de vida Mr. Putin está en un respiro y Alan también está por ahí del que te conté si logra dar los disparos en la cabeza donde tiene que hacerlos posiblemente podamos ver un clutch por parte del Dock que ahora hace la rotación completa por el piso inferior viene por las escaleras blancas ya lo están esperando vienen los prefires se deshace del alambre para evitar ser escuchado sale con el prefire lo van a estar esperando le llueven las balas no va a poder finalizar a nadie Skims y lo finaliza a él la ronda la tiene a Teris y una sola ronda separa a Teris de los tres puntos no es cierto dos rondas separan a Teris de los dos puntos jugando muy bien las serpientes todas sus cartas todas las opciones que tienen y ganando los enfrentamientos algo que se veía bastante fuerte por parte de existence era el inicio sus rondas de ataque sin embargo no han podido replicar ese mismo desempeño en esta segunda mitad y ahora están batallando contra las cuerdas porque a Teris se acerca cada vez más a llevarse el segundo mapa lo que significaría que existence no sumaría puntos esta jornada puntos importantísimos si es que quieren seguir en la contienda por el cuarto puesto por ahí lo mencionábamos antes de los que están peleando el cuarto puesto de playoffs el que tiene el calendario más pesado es existence le faltaba enfrentar a Nahuac le faltaba enfrentar a Infinity le faltaba enfrentar a Teris tenía que ganarlos todos si es que quería mantenerse con vida si hoy termina por completarse la derrota que hasta ahora está siendo en contra de a Teris será un resultado muy doloroso para ellos tomando en cuenta que Sinergi ganó faltan nueve puntos es cierto después de este partido faltan nueve puntos para todos los equipos a Infinity ya no le importa absolutamente nada de lo que pase ellos simplemente van a estar jugando por no perder el invicto y entrenando para playoffs del otro lado a Nahuac está cómodo ellos también está difícil ellos van a estar ahí seguramente en el segundo o tercer puesto con a Teris porque por la forma en la que juegan por la experiencia con la que cuentan y los puntos que tienen de ventaja muy probablemente ya no los veamos este retroceder lo que sí es que ese cuarto puesto va a estar disputándose entre los que ya lo dijimos Athlon que se metió la semana pasada Synergi que hoy va a terminar la jornada en el cuarto lugar Timbers que pues está ahí es intermitente empata pierde pero tampoco gana mucho y Existence pero de todos el que tiene el calendario más complicado es el equipo de los aliens aquí Gio Gio te amo Gio te amo ¿qué estará escribiendo? y todavía dice Lat Latam 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 amo Latam te amo Gio no concéntrate Latam te ama Latam te ama Latam Latam le falta la M vamos a pensar todos que decía Latam igual y el corazón era la M en la parte de abajo podemos pensarlo así podemos pensar Latam te ama no pasa nada la primera baja la tenía Skims en el piso inferior se despachaba a Namagia y el equipo de Aceris sigue siendo fuerte los ataques para ellos han sido la verdad es que impecables aquí ya colocaron ahora sí la torreta de Maestro por parte de Gio sin embargo no fue suficiente se percataron de dónde estaba aquí viene muy cerca Kev de completar una baja sencilla sin embargo alcanza a correr por su vida me parece que era el Smog por parte de Manito y del otro lado pues bueno siguen haciendo lo suyo destrozo todo lo que puedan para poder quitar los rumers en el piso inferior y jugar con la verticalidad del mapa el truco del Bandit también lo están haciendo no pueden no pueden lidiar con él no pueden lidiar con él de forma sencilla aquí Kev desde el piso vaya disparo por parte del Bok Kev estás on fire estás encendido todo lo está ganando y viene una granada a un lugar en el que no va a haber absolutamente nadie uy que cerca Kev yo creo que quería ser tachancaso pero se arrepintió al final pero ahora sí ahora sí Fox viene la granada no va a haber absolutamente nadie Alan es el que va a tener la baja no va a completar le alcanza a hacer por ahí cosquillas al buen Mota simplemente se va a reiniciar sale una granada de humo le van a empezar a ver le dicen que viene por las escaleras viene el free fire por parte de Manito otra más que no alcanza a tirar se encierra en el humo Manito por el amor de Dios otra vez dejaron a Mota en una situación uno contra cuatro le empiezan a llover balas de las ventanas tiene una muy buena baja directo a la cabeza de Gabo sin embargo están plantando el sedax lo van a estar cubriendo y nuevamente es una situación clutch uno contra tres Fox contra un muy tocado Alan pero dos jugadores en el 100 de vida Skimsy en la ventana de Sandwich Mr. Putin en las escaleras Mota se pone todo lo que puede para tratar de que no lo maten tan rápido pero por como está posicionado Aceris parece casi imposible que logre ganar esta ronda para el equipo de los aliens le empiezan a llover balas están en el free fire saben exactamente donde está la información ya la tienen los call outs ya los están dando lo van a estar esperando no van a jugar de forma agresiva simplemente lo van a esperar va a venir por el primero lo va a finalizar tiene el sedax de frente sin embargo con 25 de vida y muy poco tiempo probablemente ya no lo veamos clutchar la ronda lo van a estar esperando aquí le alcanza a ver la cabeza Alan lo finaliza ronda para Aceris un punto más Fox ahora sí un punto es lo que separa a Aceris de los tres de sumar de a tres en esta jornada cosa que sería importantísima para para poder mantener el tercer puesto que digo estaba muy cómodo ¿no? de cualquier forma aún perdiendo no iba a haber movimiento en tabla salvo que sumara Existence que es lo que estaba buscando aquí una muy buena baja por parte de Mota que logra concretar uno después aquí el intercambio también ganándole al Yacal que se encontraba en las escaleras blancas posteriormente ya no pudo enfrentarse al Thermite que lo estaba esperando en el ángulo alejado y obviamente la Acox se sobrepuso a un ya bastante dañado Doc nos vamos a ir a la bandería y zona de suministros Aceris lleva tres ataques de forma perfecta no ha perdido uno solo y Existence parece ser que un mapa que empezó bien empezó dominando empezó de forma correcta poco a poco se empezó desinflando nos fuimos al cambio de roles empatados pero en sus defensas en su mapa en el que ellos prepararon en el que ellos se supone que tenían más estudiados no le han podido ganar una sola a Aceris lo cual nos habla de o dos cosas o Existence no planteó de forma correcta su elección de mapa o Aceris simplemente estudió lo que Existence podía presentarles a ellos yo creo que las estrategias que pensaron o el planteamiento táctico que imaginó Existence para esta partida era distinto ahora no vimos bueno uno pensaría ¿no? llevas estrategias preparadas innovadoras cuando cuando vas a tu mapa ¿no? por ejemplo innovaron en un mapa que no les correspondía no fue lo que prepararon ellos no estaban seguros de lo que iba o no poder elegir Aceris ahora ellos en esta posibilidad de poder innovar de poder preparar cosas a la defensa que es lo más cercano a eso no lo van a hacer pues sí es justo lo que dices yo creo que habían preparado algo estándar para Oregon sí un poco innovador sí un poco más agresivo pero no dejan de ser salvo esta que yo creo que es la defensa más inusual con refuerzos en reuniones y control vertical de la zona superior cuando defendieron dormitorios no presentaron algo más agresivo de lo que pues podíamos estar viendo como por ejemplo Aceris que cuando defendió tenían tres jugadores fuera tenían nada más dos en punto y simplemente invitaban ellos ahora sí en el bait a que los fueran a cazar y los fueran a buscar y simplemente ganaban sus enfrentamientos lo que sí es que bueno nuevamente desde el pie superior Kev se mete con una limpieza rápida con un dron abre la escalera con el boc empieza a remodelar el pasillo superior y pues bueno empieza a tomar el control para de las escaleras para que no puedan rushear cuando traten de abrir el sedax en reuniones se encuentran dos jugadores por parte del equipo de existence un muy tocado magia y del otro lado me parece que era el mute ahí está magia con una baja rápidamente intercambiado el refrag lo tiene Kev pero todavía se encuentra magia en la zona de reuniones ahora sí Abner empieza a jugar como existen tendría que haber estado jugando todas las rondas que ya pasaron alcanza a tener a uno lo alcanzan a tirar aquí el enfrentamiento lo gana Alan se pone esto tres para tres con un minuto todavía y medio en el reloj por jugar muy tocado está todavía magia y muy tocado está algo si justo tienen tienen la oportunidad del equipo de Aferis de culminar este este segundo mapa ya igualaron los cartones era lo difícil ahora van a buscar la apertura ya la hicieron tienen control de la zona del lobby y ya están generando control en la parte de este no le vio los pies no le ve no 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 ni el drone ni él lo vio es una baja gratis para magia si se percata de la presencia de uno de los jugadores aquí cuidado vienen dos Mr. Putin va a poner la Claymore magia por el amor de Dios levántate y gana el enfrentamiento hermano no te dronearon bien no saben en donde estás y tienes un jugador en reuniones Manito sigue esperando a que lo droneen sigue haciendo rotaciones sigue colocándose atrás de los refuerzos pero el equipo de Aferis sigue tomándose mucho tiempo van a caer en drones ya magia ahora si hace la rotación se va para atrás se va de reuniones le regala la parte de Aferis pero a pesar de que tienen un control de cierta parte del mapa no es el control suficiente para poder plantar tomando en cuenta que tienen un C4 con que lidiar porque no hay granadas de humo y no hay nada más que pueda tener el plan todavía aquí tienen que lidiar con los ADS para poder tirarse por esta zona y poder cegar a los jugadores van a hacer la apertura del hatch todavía arriba se encontraba magia que si no lo dronean y si no se percatan que está allá arriba puede terminar siendo factor ahí lo vemos una baja para él se termina deshaciendo de Gabo va por otra más termina también cayéndose Mr. Putin solo y su alma se quedó Alan contra tres lo van a estar esperando Mota gana el enfrentamiento y Existence sobrevive una ronda más Fox si buena defensa buen planteamiento Atheris me parece que pecó un poco de inocencia no droneó como debería de dronear y me parece que el sitio donde se encontraba magia era un punto bastante accesible para los atacantes tenían opción de poderse llevar esta ronda fácil pero no fue así Existence se mantiene con vida únicamente dos rondas no se paran de otro overtime que puede ser bastante posible considerando el desempeño que se vio si mantienen una defensa así el equipo de Existence tiene todas las posibilidades de empatar a las serpientes y poder llevar esto a las últimas instancias la mala noticia para para Existence es que van a defender dormitorios el lugar que no han podido el lugar que no han podido defender hay ajustes me queda claro van a poner a Caveira en las manos de Gio ok es interesante Caveira normalmente en Oregón funciona cuando te va a cazar un jugador lo que plantea Feris no es uno te cazan dos posiblemente puedas matar a uno pero no sé qué tanto puedes hacer en contra del otro y tomando en cuenta que Caveira no es tan letal a la hora del enfrentamiento o sea te tira pero no te mata tan fácil en el refrag puedes perder tú la vida y que el otro jugador nada más lo único que hagas es que pierda 20 aparte de que para poder usar el máximo de su habilidad el poder tener la interrogación este requieres de sacrificar muchas cosas bueno no sacrificar sino arriesgar muchas cosas entonces pierdes utilidad que fácilmente pudiste haber llevado de otro más en lo que veíamos en donde se iba a acomodar donde quería esperar a los contrincantes y es por ello que la Caveira es neutralizada a nivel competitivo únicamente con los drones herramienta que todos los atacantes tienen obviamente los drones y una buena comunicación eso es lo que necesita el atacante la veíamos colocarse en la zona de comedor algo también muy inusual para una Caveira normalmente no la veríamos en un lugar tan expuesto hacia los atacantes ya le empiezan a dronear empiezan a buscar a ver en donde se encuentra y ese drone ahora si tienes que dronear de forma correcta se percatan de la presencia de uno Kev sabe perfectamente que ya tiene una Caveira en la zona de comedor va a hacer la rotación hacia cocina la van a estar esperando muy probablemente por aquí le van a abrir un pedacito en el hoyo cuidado el hoyo de reuniones no lo alcanzan a ver Skimsie alcanza a salir con vida el buen Gio y por lo menos ya les hizo perder un minuto algo bueno tiene si digo es lo que tienes que sacar pero bueno al que al que castigaron fue a magia en el mute probablemente lo estaban tratando de ayudar Gabo ahora si se deshace de los ADS la limpieza en el piso inferior todavía tienen que lidiar con la Caveira Skimsie es el responsable alcanzan a tirar a uno Abnen lo finaliza le empiezan a ayudar Mota ahora si hace lo propio y la Caveira fue el bait perfecto para que el resto de los compañeros pudieran venir y tomar las bajas prácticamente Gabo interrogación por parte de Gio Gabo con una Gabo con la segunda y la interrogación terminó saliéndoles peor Fox la interrogación terminó saliéndoles peor ay Dios mío que fue lo que pasó en esta ronda la Caveira interrogó pero les terminó saliendo peor quedan nada más dos atacantes del equipo de Aceris bastante tocados Gabo con aproximadamente 30 de vida y Alan a un respiro probablemente esté abajo de los 5 si puede hacer algo ya ganó deja tú deja tú que mate que plante que dé información simplemente eso puede ser la victoria para el equipo que pueda dronear que pueda dronear que pueda hacer algo porque existen toda la vida y aparte tiene un doc que si yo fuera el doc le tiro el percocet a mi compañero me lo tiro yo mismo y nos esperamos en donde podrían entrar justamente Mota hace lo que yo estoy diciendo los están esperando vienen las balas no puede completar la Gabo está totalmente solo en su alma pierde el enfrentamiento lo gana Manito y existence otra ronda más sobre Vive Fox existence aferrándose a la vida como como ninguno logrando generar otra ronda más a la defensa en el lugar que no habían podido completar no habían tenido éxito en ese punto ahora lo logran y se acercan peligrosamente a Atheris que tampoco puede cerrar recordemos en el primer mapa existence tuvo una sola oportunidad para llevarse el mapa la perdió Atheris ha tenido tres y no ha concretado ni una qué momento para existence ganaste la bandería ganaste dormitorios y estás en Oregon eso significa que te quedas ay Dios mío ay Dios mío la estrategia Fox la estrategia Gio ama la TAM no, no puede ser no puede ser sí, era algo totalmente loco traerte al mismísimo Lord jugándote la vida si bien te estás jugando casi casi tu estancia en el campeonato el Lord obviamente tienes que encomendar absolutamente todo lo que creas Tachanka es algo que te podrías encomendar sin ningún problema pero no creo que ahora sea el momento más indicado te decía ganaste la bandería ganaste dormitorios estás en Oregon lo cual te deja o torre o cocina y cómedo quizás torre dos de las dos de los lugares que menos la gente quiere defender deja tú en Oregon en cualquier mapa qué momento para existence para venir a defender esta zona se tiene que aferrar a la vida porque está a una ronda casi de estar eliminado del campeonato obviamente matemáticamente seguro todavía tendrá posibilidades pero por el calendario por la forma y por todo si no se lleva un punto por lo menos de esta partida estaría muy cerca de estarse despidiendo y tienes que defender cocina y comedor para eso imagínate tu vida depende de que defiendas cocina y comedor te están apuntando te están apuntando te van a dar toques estás en los reflectores aquí vemos la ventana abierta por parte de Abner que probablemente sea para jugar de forma agresiva hacia la parte noreste del mapa que es donde vemos que perdón noreste del mapa que es donde vemos que podrían tal vez entrar por la puerta del comedor para hacer este 2 a 1 a la hora de hacer la apertura de esta pared reforzada Kev ya con control completo de baño Kev ya está en baño 40 segundos Kev ya se encuentra en baño y que alguien la avise a los jugadores del equipo de X-System termina cayendo el primero y aparte Kev sobrevive le empiezan a llover las balas magia rápidamente lo intercambia adiós a Alan Kev sigue posicionado en baño y ahora tiene posición de poder y aquí cuidado le alcanza a ver la cabecita no alcanza a completar el disparo también del otro lado viene el Doc Eskinci desde la puerta se deshace de los alabres y un ataque muy rápido muy agresivo por parte de Aceris que sí tiene control de baño me parece que ya tiene la apertura de la pared Mr. Putin lo alcanzan a tirar magia se sale por él y Dios mío el equipo de X-System se aferra Fox se aferra a la vida se aferra al campeonato mexicano se aferra a sus esperanzas de playoff llueven balas no alcanzan a finalizar a Kev está bastante tocado le alcanzó a pegar por ahí nada más unas cosquillas a Gio Eskinci de forma agresiva entra se lleva magia Abner se lleva Eskinci 3 para 2 con 1 minuto 30 todavía por jugar mucho tiempo y los enfrentamientos a la orden del día Fox qué partida estamos viendo qué momento vienen los disparos por parte de Abner no finalizan a Kev Dios mío Kev con la miseria de vida que le quedaba adiós al bandit y pone esto en un 2 para 2 nuevamente la misma situación de la ronda pasada ahora el que está tocado es que Gabo tiene casi toda la vida sin embargo hay un doc se deshacen de la cámara de Valkyrie empiezan a venir las marcas le llueven la información no pueden plantar el Sedax todavía el C4 lo tiene Gio y del otro lado Mota en un ángulo largo esperando que el equipo de Aceris haga el plant lo van a empezar a hacer ahora sí Gabo va a plantar en zona de foul sin ningún problema porque nadie lo va a poder contrarrestar Kev tiene muy poca vida pero aún así puede ayudar a su equipo coloca una Claymore viene el enfrentamiento lo termina ganando Clev ay Dios mío que se nos va a Xistence que se nos va a Xistence quedan nada más todas las esperanzas de un equipo de una fanaticada de una organización en las manos de Mota y no puede hacerlo Kev con el Valk con la miseria de vida disparo a la cabeza finaliza 3 y 7 de 3 puntos Xistence no pudo le quedó grande se queda se queda corto Xistence no concretan esta última oportunidad de mantenerse con vida en el segundo mapa de la jornada 11 el equipo de Aceris Kev jugando increíble generando todo lo que necesitaba generó posición generó bajas generó el ambiente correcto para que el equipo de Aceris concretara este segundo mapa que les da 3 puntitos y los dejan muy pero muy cerca de Anahuacin que partida que partida acabamos de vivir para cerrar esta jornada 11 Xistence lo vendió caro vendió muy cara la derrota parecía que iba a ser mucho más fácil para Aceris pero Xistence planteó planteó cara a uno de los mejores equipos del campeonato Aceris se lleva los 3 puntos al final de cuentas y con esto pues bueno parece ser que el equipo de Xistence empezaría a despedirse todavía faltará todavía mucho tiempo creo que falta tiempo para ver qué es lo que está pasando pero lo que sí es que habrá que ver que falta 9 puntos por hacer para ver qué es lo que le queda a Xistence que todavía le queda un calendario muy complicado le queda Anahuac le queda Infinity en fin Xistence va a tener que batallar todavía mucho más para poderse meter a playoffs y lo que sí quiero ver es qué piensas tú Royce cómo viste este segundo mapa cómo viste Oregon pues bueno compañeros nada más y nada menos que la brecha en la cual está aprendiendo Xistence se sigue sumando a lo que ya tenía planteado en otros mapas como línea costera como consulado el día de hoy vemos que siguen aprendiendo y ahora sobre Oregon estrategias nuevas de hecho creo que hasta Gio trató de hacer los ajustes que él creyó pertinentes algunos de funcionaron como el de la cabina aunque terminó perjudicando a su propio equipo pero son apuestas que ya vemos antes era un Xistence que se mantenían en la misma vía y sobre la misma línea y aunque fracasaban en esas estrategias trataban de empujarlas hoy en día vemos un Xistence que trata de optar por distintas alternativas y eso es bueno porque amplía sus posibilidades de ganar eso hay que aplaudirlo esto simplemente se comienza en una brecha de aprendizaje para Xistence que es amplia a más no poder simple y sencillamente todavía queda mucho que aprender y estos muchachos poco a poco van cortando ventajas eso es por donde tienen que empezar por otro bateris ya lo veíamos veíamos que no tenía tenía un camino que se veía pues muy claro de la nada Xistence llegó a romper la tendencia y pues a poner piedras en sus zapatos que al final de día bien pudieron ser un factor que pudo definir Xistence como un empate o para que Xistence ganara por otro lado afortunadamente para Teris ellos recayeron en su habilidad individual y en varias ocasiones fue lo que terminó dando las rondas que no está mal es parte de las estrategias que están involucrando pero hablando de estrategias vamos a pasar con el análisis por favor así que vamos a empezar a correr unos cuantos clips y les voy a ir detallando que es lo que estamos viendo así que que corre primer clip por favor producción y aquí veíamos el dúo de los Saz se encontraba nuevamente recayendo en su habilidad individual tanto Putin como Alan se encontraban debajo en objetivo estaban realmente solos sigamos corriendo este clip que es parte de la misma jugada y veíamos justamente como se empezaban a posicionar perfectamente de hecho la química que tenían aquí fue perfecta hicieron un 2 a 1 un operador que estaba solo y como Mota se encontraba de otro lado no había forma que asistiera a su compañero entonces ellos lo que hicieron fue aislar a un jugador lo eliminaron y al eliminarlo solo tenían los dos un mismo objetivo que con toda la utilidad que tenían con los sumos de smoke lo pudieron concretar así que bueno eso fue parte de este clip por parte de aquí mi cadateris vamos a seguir observando porque hay mucho de qué detallar de ambos lados aquí veíamos que venía de una rotación tardía así quién sabe qué estaba haciendo allá en la zona de torre seguíamos observando y trataba de ir por un C4 aquí vamos a tener lo que sucedieron dentro de la ronda si podemos seguir corriendo vamos a apreciar justamente la buena economía de drones que tuvo Existence estuvo puntual porque ahí veíamos un dron bien lo decía mi compañero Foxtrot un dron bien invertido te consigue una baja la verdad es que la coordinación han trabajado bastante bien pero hablando de coordinación también aquí fue un acierto por parte de los atacantes cuando Icaid quería quemar por parte de Existence trataba de quemar pero justamente timearon también a Thatcher que justamente detonaron a Thatcher al momento en que la garra de Icaid iba a electrificar y pues así inhibieron esta estrategia por llamarlo de alguna forma que se ve que preparan la semana o que lo enfrentan mucho en sus scrims en sus entrenamientos están al pendiente de esta pequeña maña que es relativamente nueva por la introducción de Kaita y competitivo y bueno algo que hay que destacar al final es lo que mencionábamos hace rato si podemos seguir el clip por favor aquí ya lo teníamos veíamos el posicionamiento muy sólido por parte de Existence pero ¿qué pasó? lo he hablado en miles y miles de transmisiones el juego vertical siempre es un factor que va a tener ventaja sobre el que lo ejerce al final del día Kev con un bug logró matar al ancla principal de la defensa que era el maestro y bueno aprovecharon esta broma fue donde Gio nos estaba haciendo un shout out la verdad es que nosotros también te apreciamos Gio ahí lo veíamos en la pared de la recámara de los niños el corazoncito y de Atama así que saludos para el buen Gio qué buena partida tuvieron así que pues sin nada más que agregar compañero esto es un poco de análisis regreso con ustedes para el cierre de esta partida perfecto Royce gracias gran análisis como siempre ¿cómo viste tú Fox? ¿qué tal Oregón? ¿qué tal la partida? fue una buena partida una buena presentación por parte de ambos equipos sin embargo creo que Aceris ganó por su agresión por su versatilidad y por su buen juego en conjunto creo que eso es algo que se aprecia bastante de la escuadra de Aceris y por otro lado vimos un existence completamente cambiado ya los vimos un poco más dinámicos más innovadores inclusive en el primer mapa con unas miras que no se habían al menos no te las habías imaginado así el hecho de que tengas que invertir utilidad para hacer viable algo que parece ser inviable completamente pues se complica las cosas yo creo que fue una gran partida la primera se fue nada más y nada menos que a un overtime por lo tanto pues ustedes me dirán ¿no? ahí lo tienen sin duda fue una partida muy pareja la verdad es que a mí me gusta mucho este existence me gusta esta manera de innovar esta forma de enfrentarse a sus rivales de no tenerles miedo de jugarles de tú a tú y de proponer cosas nuevas al final del día hoy no les alcanzó pero eso no significa que después no les vaya a alcanzar tal vez en contra de los otros equipos que todavía les restan en estos nueve puntos en estas tres jornadas que faltan en el campeonato lo que sí es que dentro de estas tres jornadas que faltan que quedan todavía pueden ir a nuestras redes sociales a checar toda la información del campeonato mexicano por supuesto y de todo lo que pasa en Latinoamérica también por ahí se acaba de salir el anuncio de Giants Showdown así que va a haber competencia nuevamente allá en Sudamérica o sea hay muchas cosas que estamos cubriendo en Rembus X Latam aquí están las redes apareciendo en pantalla Rembus X Latam en Twitch en Twitter en Facebook y en Instagram y en YouTube Rembus X y Sports Latam aunque al final del día ustedes ponen Rembus X Latam y seguramente nos van a encontrar nos van a encontrar fácil probablemente nos vean a nosotros dos vean a Royce vean a Pic o por qué no vean alguna entrevista de Talento en la Mira con alguno de los diferentes invitados que hemos tenido regresando un poquito a la partida y a lo que estábamos comentando sobre el equipo de Aceris y de Existence Aceris hoy se mostró muy sólido se mostró muy fuerte se mostró como un equipo competitivo poco a poco regresa a ser este Aceris que conocimos en las clasificatorias yo lo he mencionado a lo largo de mucho tiempo de todo lo que ha transcurrido sobre todo en esta segunda mitad del campeonato porque la primera tuvieron un bache les costó perdieron contra Anahuac perdieron contra Infinity cuando en su momento eran Pex y Lion y cayeron en este bache pero ya después de ahí viento en popa regresaron a ser los mismos de siempre los que todos conocemos Esquimsi les ha caído como anillo al dedo es un jugador que les aporta muchísimo a las serpientes Abner y Mota del otro lado en Existence han hecho también cosas impresionantes me parece que cada vez se le ve más forma a los equipos si eso es algo muy bueno considerando que ya llevamos mucho tiempo en competencia era algo que se mencionaba los cambios se iban a dar conforme fuéramos avanzando dentro del campeonato y ahorita ya es raro victorias aplastantes lo vimos al inicio del mismo torneo de las clasificatorias había un desfase en el nivel una brecha muy pero muy amplia ahora ya es mínima casi nula entonces yo creo que se está viendo un gran avance en el ambiente competitivo de Rainbow Six en México y lo están demostrando estos equipos llámese Synergy llámese Existence llámese Timbers aparte de los que ya estaban que están en la zona superior a reserva de lo que pasa en estas tres jornadas que faltan todavía para concluir ya la etapa de la fase regular del campeonato ya lo mencionamos Infinity está tranquilo arriba hace mucho frío después Anahuac y Aceris cada vez están más cómodos los resultados que han tenido los avalan cada vez están más fuertes quizás la pelea entre ellos será por ese segundo o tercer lugar por la semilla y por ver los privilegios que te da acabar en los primeros dos lugares de la tabla general el resto es el tercer lugar y vamos a ver justamente en lo que comentamos vamos a ver la tabla para que ustedes no solamente vean y escuchen lo que estamos haciendo sino que puedan ver cómo están posicionados los equipos en primer lugar lo mencionábamos Infinity hace mucho frío allá arriba nadie los va a mover de ese primer lugar la ventaja es de 11 falta nada más 9 lo decíamos ya aparte de que fueron el primer equipo clasificado son el campeón de la fase regular del campeonato mexicano porque nadie los va a mover de ese primer lugar Aceris con la victoria la diferencia de rondas lo importante que es la diferencia de rondas se posicionan en segundo lugar pasando a Nahuac más 30 más 23 ambos con 20 puntos Synergy Gaming con 15 puntos la victoria en contra de Timbers de hoy básicamente los pone en posición de playoff los regresan a ese cuarto puesto después de haber estado fuera un par de semanas Timbers cae una posición se queda en el quinto lugar con 13 Existence mantiene viva las esperanzas falta 9 y la diferencia es de 5 en contra de Synergy pero lo dijimos el calendario puede que no les favorezca tal vez como a Synergy Huatimbers Athlon con 9 también por ahí tiene posibilidades pero ya no se puede dar el lujo de perder son 6 puntos de diferencia con el cuarto lugar y quedan 9 y Pixel prácticamente se despidió de playoffs con 2 puntos sin victorias sin nada el único equipo que todavía no ha ganado pero que cada vez se le ve mayor avance eso sí sí, te digo el progreso de los equipos es claro se puede ver cómo han avanzado pero a Pixel específicamente le ha faltado mucho para poder lograrlo entonces así es como queda la tabla acúmatelo bien perfecto gracias te queremos escuchar amigo ¿cómo me escuchan ahí? yo creo que bien mejor yo creo que bien ¿qué estaba diciendo? que así es como va la tabla ah claro así es como va la tabla ya lo tienen ustedes ¿qué sigue? vamos a la siguiente jornada van a regresar los programas durante la semana y obviamente vamos a tener mucho pero mucha mucha cobertura de los eventos internacionales se avecina también las finales en Milán se hizo también el anuncio de Giant Shodan lo repetimos vayan síganlos en redes sociales ya se hicieron publicaciones desde las cuentas oficiales de Rainbow Six Latam porque ya forma ser parte de las competencias de Ubisoft entonces es muy bueno esto sin duda alguna Rainbow Six sigue creciendo en el mundo sigue creciendo en Latinoamérica y para nosotros es un honor poderles llevar este tipo de cobertura sobre todo del campeonato mexicano y de todo lo que lo rodea en cuestión de Latinoamérica por lo menos en lo que a nosotros nos respecta porque allá en Sudamérica los compañeros Casters también hacen un excelente trabajo así que saludo para ellos que muy probablemente nos están viendo por nuestra parte me parece que ha sido absolutamente todo como siempre un gusto el día de hoy finalizó la jornada número 11 para aquellos que se lo perdieron ganó a Ceris el enfrentamiento y también ganó Synergy que no parecía para aquellos que son fans de Inverse pues bueno Timbers no empató quizás eso es es algo para rescatar no no es cierto un abrazo para todos los jugadores no pasa nada ganó Synergy ganó a Ceris nos despedimos de la jornada 11 a nombre de Fox a nombre de Royce a nombre de Pig a nombre de un servidor Romeo de producción redes sociales y todos los que hacen esto posible les damos las gracias por haber estado con nosotros en esta jornada 11 nos vemos el martes Talento en la Mira el jueves Cara Explosiva el viernes Mesa de Análisis y el sábado regresamos para la jornada número 12 nos vemos en las siguientes emisiones de Remus Islatan y el sábado 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 y el sábado